Tener contacto con la muerte es algo que a muchos nos llena de escalofrío. ¿Qué sientes al pensar que tarde o temprano tienes que dejar este mundo? ¿La piel se te pone chinita? ¿Te sientes triste, preocupado o un ataque de pánico te invade? ¿Despiertas por las noches con la sensación de que el tiempo se te acaba? Sin embargo, hay personas que al estar frente a frente con un cuerpo que ha dejado escapar su alma, no solo sienten que algo no anda bien, sino que son testigos de manifestaciones paranormales completamente aterradoras, sea en velorios, anfiteatros o lugares donde han ocurrido accidentes, casos que te compartiré en los relatos de esta noche. Disfruta del mes de octubre, temporada de brujas, demonios, posesiones, pero sobre todo historias de terror que nos acercan poco a poco al Día de Muertos. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? Hola, mi nombre es Gilberto y soy de Sinaloa. Recientemente escuché un relato que me llamó mucho la atención, y no por el tema, sino porque a mi padre y a mí nos pasó algo muy similar, escabroso y hasta cierto punto impactante, pues a pesar de trabajar con la muerte, nos dejó marcados para toda la vida. Estoy a punto de cumplir 85 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer, ya casi no veo, pero mis recuerdos siguen frescos como la mañana. He molestado a mi nieta para poder escribirte, y me gustaría que consideraras compartir mi impactante relato. Anteriormente la forma de preparar los cuerpos era muy diferente, les hablo de los años 1952 aproximadamente, las creencias y sobre todo, la forma de enterrar a una persona, no eran nada parecidas a lo que hoy en día se practica, y lo digo porque mi nieta logró convertirse en tan autopractista, y ahora ella junto con mi hijo, se encargan del negocio que tanto nos costó hacer crecer. Como ya saben somos de Sinaloa, y gracias al universo y a Dios, tenemos una cadena de funerarias un poco reconocidas aquí en nuestro estado, y miren que comenzamos desde abajo, ya se imaginarán cómo conforme descubran los relatos que tengo para ustedes. Venimos de Cosalá, es una de las comunidades más pobres hasta el momento, y en aquellos años aún más. Realmente enterrar a las personas en aquellos años era desgarrador por la falta de recursos de las familias. Imagínense, si perder a alguien ya es muy difícil de superar, ¿cómo habrá sido para las familias que mi padre atendió en aquel tiempo? Anteriormente la costumbre era que las personas que estaban próximas a morir, lo hicieran en sus casas. Cuando tenían un poco de recursos o ahorros, se podían enterrar dentro de enormes ollas de barro, con ofrendas y utensilios que utilizaban los difuntos, eso me contaba mi padre. Pero lo que me tocó ver, era que las familias enterraban a sus muertitos en sus patios, enrollados con una sábana blanca, o del color que hubiese en casa, pues no tenían ni un quinto para el funeral. El procedimiento era el siguiente, cuando una persona ya estaba en cama, muy grave y sin posibilidades de sanar o prácticamente idos por la inanición de los días sin comer, los familiares llamaban al cura para poder darle los santos óleos. Algunos ya ni siquiera reconocían a sus familiares o al padre, otros alcanzaban a confesarse pero algunos ya no. Y una vez que el sacerdote les daba la absolución de cualquier pecado, se marchaba de la casa para que la familia esperara lo peor. Por otro lado, si es que existía una iglesia como tal, se avisaba a través de la campana que se iba a llevar a cabo un servicio funerario. Y cuando el padre abandonaba la casa del moribundo, la mayoría de las personas salían a esperar a que el sacerdote pasara para poder arrodillarse. Rendí respeto a la familia y a la persona que estaba a punto de morir. Cuando finalmente la persona partía, se preparaba una mesita en la casa de los deudos, con la finalidad de colocar el cadáver del difunto y llevar a cabo el servicio funerario. Es aquí donde entraba la labor de mi padre. Para ese tiempo más o menos yo ya tenía entre 10 o 12 años, así que me tocaba ayudar a mi padre en su labor. Era un evento lleno de misticismo y prácticas que hoy en día podrían rayar en la locura, pero que sin embargo, mantenía la fe y las creencias de aquellos tiempos. Y más cuando cosas muy extrañas pasaban en los funerales o durante la noche mientras los familiares velaban a sus muertos. Recuerdo que lo principal eran las hierbas aromáticas y una especie de resina que era untada sobre todo el cadáver para ahuyentar a las moscas y los malos olores. Después del servicio o la velada, si así lo prefería la familia, era enterrado. Y si no, los deudos seguían emborrachándose y despidiéndose de su ser querido. Hubo un caso donde lamentablemente el cuerpo ya comenzaba a inflamarse y por más hierbas o resina que se colocara, el olor ya era muy fuerte. Posteriormente se envolvía en un petate cuando había, y cuando no, con la misma sábana que se había colocado sobre la mesa de madera. Después se escarbaba el agujero y si las familias eran pudientes, se metía al muertito, como les comento, en una especie de vasija con sus preferencias más valiosas. Cuando era el caso contrario, se metía directo a la tierra. Lo que sí no podía faltar era que la dirección en que el difunto tenía que ser enterrado correspondiera al norte, pues en aquellos años se creía que en esa dirección podrían encontrar el paraíso o un renacimiento más rápido. Se tapaba el agujero y la familia decoraba esa zona con lo que pudiera. El primer caso relacionado a lo paranormal nos ocurrió con un señor de aproximadamente 50 años. Heraclio era su nombre. Era uno de esos señores que habían participado en la rebelión zapatista en el norte de Sinaloa, escenario de múltiples levantamientos armados contra el gobierno maderista. A pesar de ello, era una buena persona, aunque viéndolo bien, una que no quería irse de este mundo. El señor partió debido a un paro cardíaco fulminante, o bueno, para esos años es lo que intuyó mi padre por algunas descripciones que dio la mujer de don Heraclio. Ella dijo que comenzó a sentir mucho calor y transpiraba demasiado. Empezó a toser de una forma extraña, hasta que llegó el punto en el que vomitó y comenzó a agarrarse el pecho y a retorcer su rostro por la agonía o el dolor que sentía. Después de unos segundos, cayó al suelo mientras se retorcía y exhalaba la última bocanada de aire que respiró. Desde ese entonces se tenía estrictamente prohibido recolectar cualquier fluido post-mortem de un cadáver. Esas sí eran historias de terror, pues como saben, el cuerpo se relaja y tiende a liberar los esfínteres. Eran historias impactantes, y no solo por lo que se contaba que pasaba después de tocar el sudor de un muerto, sino por cómo eran los tratamientos de tanatopraxia. En esos años no había prácticamente nada de tecnología, y el formol llegó a nosotros muchos años después. La gente se curaba con hierbas y prácticamente estábamos a lo que el destino o dios dijeran. Esa tarde llegó la viuda de aquel hombre devastada, anunciando que su marido había muerto. De inmediato se dio aviso a la parroquia y las avisadoras del pueblo comenzaron con su trabajo. Sin embargo, ¿quién iba a saber que entre aquellas avisadoras estaba la amante de aquel hombre quien lamentablemente, tiempo después también padeció a causa de fuerzas inexplicables? Al enterarse mi padre de lo acontecido, era común que de inmediato fuéramos a la casa del difunto para comenzar con las labores de preparación. Antes, solo se bañaba el cuerpo, se colocaban las hierbas bajo la mesa acompañadas también con bastante cebolla en rodajas, y se untaba la resina para que el cadáver pasara desapercibido para las moscas. En Sinaloa hace mucho calor, y como entenderán, los cuerpos no resisten mucho, así que hay que actuar lo más pronto posible, pues como les comento, solo se bañaba, rasuraba en caso de ser hombre, se untaba la resina y se vestía al difunto. Llegamos a la casa y aquel zapatista yacía tirado en la sala. Parecía que aquel hombre había sufrido demasiado, pues tenía un rostro que reflejaba el dolor que sentía antes de morir, y fue imposible que cerrara sus ojos antes de que su alma saliera de su cuerpo. Mi padre le pidió a la viuda que nos esperara en la parte exterior del cuarto, o que fuera consiguiendo la mesa donde sería velado. En caso de no tenerla o improvisar una, la iglesia siempre prestaba una para ese tipo de eventos, así que enseguida salió de su casa y fue rumbo a la parroquia para traerla. Por lo mientras, mi padre y yo intentábamos acomodar el cuerpo del hombre para que le diera un poco menos de temor a quien viniera a verlo. Estaba muerto, pero aún manipulable, encorvado. Su rostro estaba deformado y con la boca abierta, sus ojos hundidos pero abiertos mirando al vacío. Esas pequeñas imágenes que se quedan grabadas en la mente, realmente son las que dan miedo cuando uno se acuesta a dormir. Como pudimos lo acomodamos en el suelo. Mi padre cerró sus ojos un par de veces pues los volvía a abrir, pero eso no fue suficiente. Estábamos tratando al parecer con un cuerpo rebelde que no se quería ir, o tenía un pendiente muy importante que mantenía su alma en este plano. A lo mejor era el confesarle a su esposa que ya tenía mucho tiempo siéndole infiel con una de las mujeres de la iglesia, la avisadora que les comento. A lo mejor se preguntan por qué ese nombre, pues literalmente eran las mujeres que se encargaban de avisar a la comunidad quién había muerto. Y en caso de que la familia tuviera recursos, ellas se encargaban de conseguir la caja, mientras la familia realizaba otras tareas para el velorio. Al ver que en repetidas ocasiones los párpados regresaban a su posición, mi padre sacó de su maletín una aguja y un poco de hilo para cosérselos de la mejor forma y poder cerrárselos para siempre. Una vez que terminó, mi padre lo cargó y yo le ayudé sosteniendo las piernas de ese cuerpo inerte. Lo sacamos afuera y se colocó sobre un pequeño pretil que había en la cocina, el cual dividía el patio de la casa. Tiempo después llegó la viuda con la mesa, pero no lo hizo sola. Regresó con otra mujer que detonaba en su rostro, que la muerte de aquel sujeto le estaba provocando una gran sorpresa. Y sí, se trataba de la amante, que por azares del destino se encontraba en la iglesia cuando la esposa del muertito llegó. Pero bueno, mi padre continuó con su procedimiento y con ayuda de la amante del difunto. Lo colocaron sobre la mesita, le quitaron la ropa, lo bañaron. Mi padre lo arrasuró y comenzó a untar la resina en su cuerpo para poder vestirlo nuevamente. Mientras que su esposa había salido por las hierbas que mi padre le pidió. Una vez completamente vestido, mi padre y yo notamos algo muy extraño en el cuerpo, o más bien en la frente de aquel hombre. A través de sus poros, comenzó a acumularse una especie de pequeñas gotas de sudor, cosa que nunca nos había pasado hasta el momento. Para esos años y debido a todo lo que se escuchaba entre embalsamadores de aquel tiempo, ya existía el comentario de nunca limpiar el sudor de un muerto. Enseguida mi padre me señaló justo a un lado de los párpados y les juro que parecía una lágrima que estaba por escurrirse. ¿Sería el calor o no? Mi padre me miró seriamente y en voz baja me dijo que no se me ocurriera tocar jamás el sudor, pues cosas muy extrañas podían pasar. En ese momento mi padre decidió salir a tomar un poco de aire, así que lo acompañé unos minutos, pero aquella mujer se quedó haciendo la limpieza, acomodando y dejando todo listo para cuando las personas llegaran más tarde. Para ese entonces el sol ya se estaba ocultando y cuando nos dimos cuenta, los grillos ya comenzaban a escucharse, así que decidimos meternos. Pero ¿quién iba a pensar que al mirar hacia donde estaba el difunto, estuviera la amante despidiéndose del cuerpo con un beso en la frente y un pañuelo en la mano con el cual ya había limpiado el sudor de aquel difunto? Esa misma reacción que acaban de tener la tuvimos mi padre y yo. Nos quedamos pasmados al mirar cómo los labios de aquella amante tocaba una y otra vez la frente del difunto. Quiero pensar que también lo besó directamente en la boca, pues se trataba del último adiós. Mi padre ni yo nos enteramos de cuánto tiempo llevaban escondiéndose de su esposa. Eso prácticamente no era nuestro trabajo. Sin saber qué hacer, mi padre tosió fuertemente como anunciando que estábamos presentes, pero ya era demasiado tarde. Aquella mujer había limpiado una y otra vez el sudor que emanaba del cuerpo de aquel difunto. E intuyó que ya nos habíamos dado cuenta del tipo de relación que llevaban, pues de inmediato se acercó a mi padre para rogarle que no dijera nada. Son cosas bastante extrañas que uno aprende en este tipo de trabajo. He visto tantos casos similares que ya perdí la cuenta. Poco a poco la gente se fue arrimando y cuando menos nos dimos cuenta, ya habían alrededor de 10 personas esperando a que la viuda llegara con el padre para oficiar una pequeña misa y comenzar con el velorio. Tiempo después se hicieron presentes, encendieron unas veladoras y el servicio comenzó. Mi padre colocó las hierbas y verificó que todo estuviera bien. Siempre comentó que cuando miró nuevamente al difunto, ya no notó que de su frente o de sus ojos brotaran las pequeñas gotas de sudor. Eso lo tranquilizó por un momento y prefirió olvidar el caso. Pero nunca imaginamos cómo terminaría el asunto. La velación se llevó a cabo con normalidad. Tanto el padre, las rezadoras, vecinos, familiares y nosotros acompañamos a la viuda. Y al día siguiente alrededor de las 11 de la mañana, ya estábamos enterrando a aquel hombre con ayuda de sus hermanos. Así que por el momento pensamos que todo había terminado con cierta normalidad. Habrán pasado un par de días cuando en la misa dominical, el padre pidió por la salud de la integrante de las avisadoras, es decir, por la amante de aquel hombre que había muerto. Las pláticas entre la gente comentaban que tenía terrores nocturnos, alucinaba al difunto y decía que en repetidas ocasiones gritaba porque lo veía a los pies de su cama. Ni de mi padre ni de mí salió palabra alguna de lo que vimos esa noche. Sin embargo, aquella mujer comenzó a volverse loca. Así decían los feligreses, pero nosotros siempre supimos la verdad. Al siguiente domingo, ahora ya no solo era por su salud, sino porque supuestamente se encontraba grave, que había dejado de comer, pero lo que no mencionaba el padre era que veía al difunto, que la perseguía y prácticamente se le aparecía cuando menos lo esperaba. Lo que nos contó mi madre era que el padre la frecuentaba para platicar con ella, confesarla o liberarla de cierta forma, pero lo que decía era prácticamente increíble y nunca había pasado en la comunidad. Lo que sí nos parece hasta cierto punto escalofriante es lo que comentó una de las hermanas de la amante, y fue que desde que esta mujer acudió al velorio de don Heraclio, su casa ya no fue la misma. Se sentía pesada y una de ellas también ya se encontraba espantada, pues la primera ocasión después de regresar de la feria del pueblo, justo al abrir el portón de alambre, observó hacia adentro de su casa y miró a alguien moviéndose en la mecedora de la abuela. Al principio no se le hizo extraño, pues su abuelita siempre la esperaba cuando llegaba tarde. Cerró el portón y caminó hacia la supuesta abuela. Le tocó el hombro y cuando le dijo, ya vámonos a dormir, ya llegué. Aquel cuerpo se desvaneció. La hermana de la amante pegó un grito mientras respiraba agitada, pues ya no tenía a nadie frente a ella. Asustada se metió al cuarto de la abuela para comentarle lo que había vivido. Salieron de nuevo con ayuda de una lámpara, pero solo estaba aquella mecedora, moviéndose como si justo alguien hubiese estado balanceándose. Lo único que hizo la abuela en ese momento fue rezar un padre nuestro, repitiendo La sangre de Cristo tiene poder, así que te reprendo demonio, aquí no tienes lugar ni cabida. Le dio una pequeña limpia a la muchacha y le jaló fuertemente las orejas hasta que tronaron para sacarle el susto. La segunda ocasión menciona a la hermana de la amante, que antes de irse a acostar, vio la forma de un hombre muy parecido al difunto que se metió al cuarto de su hermana. Aceleró el paso para alcanzarlo pensando que se trataba de un intruso en la casa, pero cuando llegó al cuarto de su hermana, ya no había nada, solo su hermana con bastante fiebre. Así fueron avanzando este tipo de avistamientos, hasta que la amante decía que Heraclio no se iba. Todas las noches se sentaba en su cama a un lado de ella, o estaba parado en sus pies. La verdad es que mi padre nunca le dijo a mi madre o a mis hermanos lo que en realidad había pasado, hasta muchos años después en una cena familiar. Y claro, cuando ya no vivíamos ahí, toda la comunidad pensaba que la amante, así como le he dicho para omitir nombres, estaba loca. O el fallecimiento de Heraclio le había afectado mucho. Existieron miles de preguntas, que si había ayudado a preparar el cuerpo, que si lo había bañado, que si había tenido contacto con él, etc. Muchas preguntas que llegaban a oídos de mi padre, pero prefirió no meterse en problemas. Habrá pasado alrededor de un mes después del fallecimiento de Heraclio, cuando tocaron la tonada en la campana que significaba que alguien había muerto. Y sí, en efecto, minutos después ya estaba la anciana que cuidaba a aquellas muchachas, con mi padre pidiéndole ayuda para llevar a cabo el servicio de su nieta, que se había suspendido de un árbol que se encontraba en su patio. Algo muy extraño que estaba pasando cuando llegamos mi padre y yo a la casa de aquella mujer para bajarla del árbol, era que su cuerpo se columpiaba, al mismo tiempo que la mecedora de la señora se movía. Con cuidado y con ayuda, lograron bajarla y retirar el lazo que terminó por fracturar su cuello. La colocaron en su pasillo y nuevamente se repitió al procedimiento, colocándola en la misma mesita donde se despidió de su amado. ¿Quién sabe qué cosas escalofriantes o espeluznantes tuvo que vivir para llegar a esa decisión? Tal vez tristeza, pánico o mucho miedo. Desde esa edad, sé que nunca debes tocar el sudor del muerto. Y hasta la fecha sé que es cierto, son cosas que no se mencionan mucho, pero que pueden llevarse a las personas o volverlas locas para siempre. Por otro lado, quiero pensar que por algo pasan las cosas. A lo mejor la esposa hubiera hecho lo mismo con el dolor que sentía y a quien se hubiese llevado, fuese a ella. Pero no, la amante le ganó a despedirse del difunto y sufrió las consecuencias. Muchas gracias por contar mi historia. Que tengan una linda noche. Siempre he sido la encargada de preparar los cuerpos para el velorio y enterrarlo posteriormente. Aparte, en ocasiones asumo el rol de agente funerario cuando el encargado no puede asistir o lo despiden. Algo que ocurre muy frecuentemente. Mi sueldo es muy bueno. El dueño de la funeraria parece manejar buenas cantidades de dinero. En ocasiones mi compañero me decía que tal vez hacía cosas referentes al lavado y de ese modo se mantiene fuera del radar. Eso no sonaba descabellado para mí. El dueño era un hombre muy inteligente, cauteloso y cuidadoso. Aparte que dejaba conocer su ambición por tener los bolsillos repletos de billetes. De todos modos, nosotros solo somos simples trabajadores. Así que siempre hemos estado tranquilos de que en algún momento se descubra algo. Muchas veces llegué a pensar que mi compañero solo estaba celoso de que mi sueldo fuera muchísimo mejor que el de él. Por descuido un día se lo conté. Después de todo, era mi amante en secreto. Salimos muchos fines de semana y les inventábamos cualquier cosa a nuestras parejas en ese momento. Tal vez estuvo mal. No me puedo excusar diciendo que muchas personas lo hacen sin recibir algún castigo por eso. Siempre fui creyente y en ocasiones le pedía perdón a Dios. Sé que suena muy hipócrita de mi parte, pero era lo que me hacía feliz y no le iba a decir que no a un poco de diversión. Muchas veces lo hablé con Jaime, mi compañero y amante. Ambos estábamos de acuerdo en que podíamos seguir siéndolo sin que nadie se diera cuenta. El único que pudo tener conocimiento de algo fue nuestro jefe y dueño de la funeraria, pero éramos sus consentidos. Nunca se atrevió a decir algo y él conocía claramente a nuestras parejas. En Navidad siempre se armaba una hermosa cena en su lujosa casa y ahí compartíamos todos. Me encargué de tener una buena relación con él y nunca intentó faltarme el respeto ni nada por el estilo. Siempre fue demasiado respetuoso y es algo que siempre le admiré. Mi pareja por otro lado es doctor. Ambos vivíamos bien, en un apartamento en una zona muy buena de la ciudad. Se podría decir de las mejores. Nunca sentí remordimiento por lo que hacía a su espalda. No sé si eso se puede considerar una cualidad de una mala persona, pero debo ser sincera. Quiero compartir estos detalles de mi vida porque honestamente ya no sé qué me puede quedar de valor actualmente. Las cosas comenzaron a cambiar el día en que llegó a la funeraria. El cadáver de un chico muy apuesto ni siquiera parecía que estuviera muerto. Mantuvo su belleza hasta el final. Incluso Jaime lo mencionó. Era la primera vez que nos tocaba preparar un cuerpo así e hicimos nuestro mejor trabajo. El jefe me pidió que estuviera presente en ese velorio porque el encargado de gestionar todo era nuevo y aparentemente muy novato. Todos odiábamos que las cosas salieran mal. Aparte que debíamos dejar una buena impresión e imagen en todo momento. Así lo hice y gracias a Dios todo salió bien. Cuando la gente ya se estaba marchando, una mujer se acercó a mí para despedirse y agradecerme por todo lo que hicimos y lo bien que preparamos el lugar. Mencionó que yo era muy linda y entonces sacó un collar de su bolsillo insistiendo en que se lo recibiera. Supuestamente porque mi belleza debía ir acompañada de una buena joyería. No me opuse y dejé que lo pusiera alrededor de mi cuello. Ella dijo que nunca debía quitarmelo y me guiñó un ojo. Honestamente me sentí muy bien. La joya parecía de muchísimo valor y brillaba demasiado. El agente funerario me aconsejó que me lo quitara para evitar cualquier tipo de problemas pero no le hice caso y con él puesto me fui a casa. No le oculté nada a mi pareja. Le dije que una señora me lo había dado y le conté lo que me dijo. A él también le pareció una joya muy bonita. Averiguó su verdadero precio y ambos nos quedamos sorprendidos. Era más cara que todo nuestro apartamento. Él me propuso venderlo de inmediato pero yo me negué. No quería faltarle el respeto a aquella señora. Además había sido muy amable conmigo. Lo conservé y tal como ella lo dijo lo usaría todos los días sin falta. Coincidencias de la vida. Al día siguiente me llegaría una terrible noticia. Mientras me encontraba almorzando con Jaime vi en el periódico que aquella mujer que me regaló el collar había perdido la vida a causa de un incendio en su apartamento. Todo el lugar quedó destruido y ella fue consumida por las llamas. Sin duda algo sin precedentes. Se desconocía el origen del fuego y las autoridades ya se encontraban investigando junto con el cuerpo de bomberos. Eso me impactó más de lo que imaginaba. No era una persona importante para mí y quien me conoce sabe que no soy de expresar o sentir afecto por extraños y menos de una manera tan rápida. Más bien fue consideración por el detalle que me dio pero fue muy curioso porque sentía la necesidad de ir a ese apartamento y verlo destruido con mis propios ojos. Se lo hice saber a Jaime y este me dijo que tenía un amigo muy influyente en la policía que si yo quería. Él le comentaba a su amigo y me acompañaba al lugar para que se me hiciera más fácil entrar. Eso sonó muy tentador y cuando se hicieron las 3 de la tarde le dije que sí y emprendimos el camino hacia el lugar. Para ese momento Jaime me tuvo que dejar a solas con el policía porque en la funeraria había un cuerpo que preparar. El oficial me llevó y me permitió el acceso haciéndome pasar por otra persona dándome un cargo que evidentemente no tenía. Al final solo pude entrar yo sola al apartamento y me pareció mejor así. La puerta estaba negra en su totalidad, la madera se caía a pedazos con solo poner un dedo en ella, el piso estaba cubierto con polvo, escombros y residuos de escritorios, muebles y demás. Las puertas de los cuartos habían pasado a ser solo un recuerdo. Desde la sala se podía ver el interior y solo una ventana seguía conservando el cristal. También había una grande cerca en el pasillo que permitía ver una buena vista del horizonte. Me sentía rara, como si se me dificultara respirar con cada segundo que pasaba. Llegó un punto en el que no aguantaba más y decidí irme, pero al volver a la sala me encontré de frente con aquella señora, la misma que me había regalado el collar. Eso era imposible. Según el periódico, ella falleció a causa de las llamas. Yo no le veía ni una sola quemadura y caminaba normalmente. Me miraba con una sonrisa orgullosa al darse cuenta de que mi cuello era adornado con la joya que me regaló. Y lo que a continuación comentó me dejó helada. Dijo que ella estaba condenada por el simple hecho de haber confiado en una anciana malintencionada y malvada. Me guiñó el ojo como aquella vez y entonces se acercó a una de las ventanas enormes que no tenían cristal. Se agarró del marco y volteó para decirme que su tormento había terminado, pero que el mío apenas estaba por comenzar. Después de eso se lanzó de un séptimo piso y corrí para verla. Abajo no vi nada. Era como si el cuerpo hubiese desaparecido en el aire, o tal vez fui yo quien alucinó. No podía estar segura, pero de inmediato corrí para salir de ese apartamento y agarré el ascensor para irme de ese edificio. Llamé a Jaime y le inventé una excusa para no ir a la funeraria. No me sentía cómoda para el trabajo del día. Estaba segura de que él lo entendería y que me cubriría. Siempre hacíamos eso. Mi esposo tenía el turno de noche, así que no lo encontré en casa cuando regresé. De inmediato me bañé y curiosamente no me quité el collar para nada. La verdad es que ni siquiera me daban ganas. Y eso despertó en mí una corazonada, de que algo muy raro me estaba pasando. Aunque seguía sospechando, no lo desabrochaba para guardarlo en ningún lado o venderlo, lo que era muy buena idea. Lo que sentía era un miedo increíble por hacerlo y que después algo extremadamente malo me sucediera. Nunca había tenido contacto con lo paranormal, pero siempre he respetado este tipo de cosas. Yo sabía que haber visto a aquella mujer en ese apartamento no era algo normal, así que debía tener mucho cuidado a partir de ese momento. Al día siguiente fui al trabajo. El cuerpo que Jaime trabajó ya estaba listo y el velorio sería esa misma noche. Le agradecí y me dijo que no había ningún problema, pues ya sabía cómo le pagaría ese favor. Y es mejor no dar tantos detalles sobre eso, pero yo sé que ustedes se lo imaginan. Por otro lado, era una fortuna que la funeraria no tuviera cámaras en todos los lugares y que muchas habitaciones se encontraran vacías. Curiosamente, mi jefe me dijo que asistiera al velorio, ya que era costumbre que yo estuviera en casi todos. Era muy perfeccionista en cuanto a la administración y organización. Siempre fui muy buena para los detalles. Y aparte, nunca me agradó que las cosas salieran mal, ni me gustaba improvisar. Además, me especializaba en que las personas vieran lo bien que se trató el cuerpo y que todos tuvieran perfectas condiciones para la comodidad de los asistentes. Esa noche pasó muy lenta y yo me sentía agotada. A eso de los días, todos se fueron, incluyendo al agente funerario. Su esposa se había enfermado y yo le dije que fuera, que me ocuparía de organizar todo y cerrar. Así lo hice. Ya solo faltaba asegurar las ventanas, pero fue cuando pasó. Escuché un ruido que provenía de la sala donde preparábamos los cuerpos. Me pareció muy raro. Claramente no es común escuchar el sonido de los instrumentos quirúrgicos caer al piso. Quise pensar que la brisa lo provocó, pero no sentí miedo, sino curiosidad. Fui a la sala y confirmé lo que creí. Recogí todo y lo aseguré, pero ahí no terminaron las cosas. A mi espalda se escuchaba una respiración agitada. Era una persona, de eso no tenía duda. Al voltear la mirada me encontré con aquel chico apuesto, el que me hizo pensar que incluso después de su partida conservó su belleza. No pude dejar de pensar en aquella señora que me dio el collar. Si lo recuerdan, ella era pariente de ese chico. Abuela o yo qué sé. Esos datos los sabía el agente funerario, no yo. Creí que era nuevamente una alucinación como ocurrió con la señora, pero el chico movía las mesas. Caminaba como si estuviese borracho. Solo tenía la ropa interior y parecía que le costaba mucho mantenerse de pie. Cuando me vio, lo primero que hizo fue preguntarme dónde estaba, qué había pasado y quién era yo. Estaba desorientado, pero nada tenía sentido. Se suponía que ya lo habíamos velado y claramente sepultado en el cementerio. Era claro que no debía estar delante de mí haciéndome esas preguntas desesperadamente. Mi cuerpo comenzó a temblar. Era una reacción normal ante lo que presenciaba. Cuando menos me di cuenta, ya estaba cerca de mí. Me pidió que me fuera, que se sentía muy cansado y entonces se desplomó en el piso. Del miedo, no tuve ganas de llamar a la policía o a nadie. Solo hice lo que me pidió y listo. Para ese momento tuve una ligera sospecha de que solo yo podía verlos. No puedo explicar por qué se sentía eso. Era como algo natural en mí, que había nacido solo porque sí. Al llegar a casa no le dije nada ni siquiera a mi esposo. Nos acostamos y fingí que todo estaba bien, aun cuando mi cabeza era un completo caos y desorden. No dejaba de pensar en lo que pasaría al día siguiente, o si Jaime también llegaba a ver al muchacho. Sinceramente, no sé cómo pude conciliar el sueño de una manera tan placentera, pero también creo que la compañía de mi esposo siempre fue mi refugio y mi calma, incluso en momentos como ese. Al día siguiente regresé a la funeraria. Jaime se me adelantó pero no me dijo nada. En la sala donde preparábamos los cuerpos ya no estaba el muchacho, y eso que revisé todo el lugar, incluyendo las demás habitaciones. Comencé a creer que todo era producto de mi imaginación, pero para el mediodía me di cuenta de que no era así. Ese chico volvió a aparecer. En esta ocasión estaba cambiado, un poco más presentable pero se le veía la confusión en la mirada. Se acercó a preguntarme si yo me sentía bien delante de Jaime, y ahí fue cuando me sorprendí. Mi amante no decía nada. Confirmé en ese momento que solo yo tenía la capacidad de verlo. No entendía el porqué pero pronto lo averiguaría. De hecho, el mismo espectro me confirmó que solo yo podría verlo, y no pude evitar notar que no dejaba de mirarme el collar en mi cuello. Lo observaba muy curiosamente por alguna extraña razón, y eso me hizo pensar muchas cosas. Luego descubrí que Jaime no le caía bien. Pues cuando ya estábamos nosotros solos, preparando a otro cuerpo, el chico discretamente movía las mesas. Dejaba caer herramientas y cosas así. Y fue entonces cuando mi compañero notó que algo estaba mal, y que aparte de eso, yo actuaba como si nada. En una ocasión tumbó un bisturí y yo lo recogí como si eso fuese lo más normal del mundo. A veces Jaime me preguntaba si había visto eso, y yo fingía. Le decía que el cansancio lo tenía agotado mentalmente, y tenía que recurrir a decirle algo coqueto para que lo olvidara por completo. Todo eso en presencia de ese espectro, que pronto me reveló su verdadero nombre. Se llamaba Juan, y me pidió amablemente que lo tratara como si fuese una persona normal, aunque solo yo fuese capaz de verlo. Accedí a eso, y nunca me atreví a preguntar cuánto tiempo se quedaría. El miedo que me producía era opacado por su amabilidad, y era una de las pocas cosas que podía rescatar de todo eso. Esa noche me tocó contentar a Jaime, para que no pensara nada raro. Aparte, yo también quería. Así que salimos y me divertí después de salir del trabajo y antes de irme a casa. Al día siguiente, todo cambió. Llegué temprano a la funeraria, y ahí me encontré con Juan. Su mirada y actitud amable se habían esfumado. Estaba muy serio y sin vacilar me dijo que había hablado con seres oscuros, que lo habían visitado cuando él se quedó solo. Le pedí una explicación de eso, y me confesó que esos visitantes le dijeron que él estaba ahí para esparcir el mal, no para ser amable con una humana cualquiera. De inmediato me reveló que me siguió por la noche, y vio que Jaime era mi amante, y que en casa me esperaba mi verdadera pareja. En su rostro pude anticipar qué me quería decir, y no era nada bueno. Sin embargo, él no se guardó nada. Alegó que yo era muy hermosa y dos tipos como esos no me merecían ni un poco, que no eran suficientes para mí. En realidad yo nunca lo vi de esa manera, pero la verdad es que siempre fui muy noviera desde pequeña. En el colegio todos lo sabían, creo que incluso hasta mi madre se dio cuenta de mi naturaleza, y le costó mucho aceptarla. En especial cuando entré a la universidad. Le pregunté a Juan por qué me decía todo eso, y confesó que se sentía atraído hacia mí, y que eso había despertado un montón de emociones malvadas en su ser, o de espectro, no sé. El caso es que me dijo que pronto me quedaría soltera de ambos lados, y no podía hacer nada para impedirlo. Su amabilidad se había esfumado por completo, y desde ahí el miedo no solo regresó, sino que se intensificó demasiado. Me aterraba la idea de que les hiciera algo. Al menos esa fue la impresión que me dio. Traté de calmarlo, diciéndole que no era necesario que le hiciera daño a nadie, que fácilmente podía romper con Jaime y listo. Problema resuelto. Lamentablemente eso no fue suficiente para él. Decía que tenía que encargarse, porque si no lo hacía, los demonios le harían mucho daño. Yo no dejaba de pensar que él se refería así a aquellos espíritus posiblemente del infierno. Ya había leído sobre eso, y muchos afirmaban que esos entes atormentaban a las almas que vagaban por el mundo de los vivos, en vista de que no fueron bienvenidos en el cielo, o que se extraviaron de alguna manera. Sin importar lo que hacía, no logré convencerlo, y entonces llegó Jaime para anunciarme que pronto llegaría un nuevo cuerpo, que debíamos preparar para el velorio de la noche siguiente. Tuvimos una conversación normal, dando a conocer los detalles de lo que hicimos y lo mucho que nos divertimos. Todo eso lo escuchó Juan, y yo estaba segura de que no le agradaba para nada. De todos modos, no podía demostrar miedo, o mi compañero sospecharía de algo. Al final, observar a Juan de un lado para otro fue todo lo que pude hacer. Al mediodía me llamó mi pareja, diciéndome que quería almorzar conmigo y todo eso. Se lo comenté a Jaime, y me dijo que fuera, que terminaríamos de arreglar el cuerpo el día siguiente. Ya no le faltaba mucho de todos modos, aparte que él se sentía un poco enfermo. A ambos nos servía dejar el trabajo hasta ahí. Me distraje mucho, en verdad me sirvió. Poco a poco comencé a aborrecer el ir a la funeraria, al punto en el que consideraba renunciar por la mera presencia de Juan. Al día siguiente, me di cuenta de que las cosas se me habían salido de las manos, y que ese espectro estaba fuera de control. Llegué un poco tarde a la funeraria, y en la sala donde se preparan los cuerpos vi a Jaime, en una esquina y en posición fetal. Asustado, aterrado, temblando, sin parar y llorando a mares, me acerqué rápidamente para preguntarle qué sucedía, y me dijo que había visto un ente, un fantasma, y que lo había hecho pasar por cosas que al final nunca me dijo. En su rostro se podía haber reflejado el terror. Como pude, lo llevé a otra habitación y lo acosté en una cama para que se relajara, pero nada funcionaba. Tuve que terminar de preparar el cuerpo yo sola, y ahí me encontré con Juan. Me dijo que no tenía otra opción, que debía hacer cosas malas, o entonces, aquellos demonios se alazarían a él. Le pregunté, pero ni siquiera él me reveló qué fue lo que le hizo a Jaime. Mantuvo el secreto todo lo que pudo. Mi compañero y amante se negaba a dejar la funeraria, así que se vistió por la noche y asistió al velorio junto conmigo y el agente funerario. Apenas pudo disimular su cara aterrada y su pulso que no dejaba de temblar. Era una cosa impresionante. Ya hasta a mí me asustaba. Cuando el funeral terminó, tuve que hacer maravillas para que se fuera a su casa. En verdad pretendía quedarse ahí. Al parecer tenía miedo de que el mal lo acompañara y de ese modo conociera a su familia. Hasta donde yo sabía, él vivía con su madre, hermano y esposa. Para ese momento yo no sabía de lo que Juan era capaz de hacer. A mí no me había demostrado toda su maldad y subestimarlo fue un error que me salió demasiado caro. Nunca busqué la manera de deshacerme de él ni tampoco de ayudar a Jaime. Mantuve la esperanza de que así como llegó se iría inesperadamente. Al final mi compañero se marchó y me avisó en cuanto llegó a su casa. Yo me quedé cerrando la funeraria con el agente, quien me acompañó para que no estuviera sola, pero ni siquiera él se salvó de ser asustado. Antes de irnos, llegó corriendo hacia mí para decirme que algo raro le había pasado y confesó haber visto como unas cuantas sillas se movían por sí solas sin que nadie las tocara. Yo le dije que tal vez el viento lo provocó, pero él estaba seguro de que no era eso, que debía ser otra cosa. Y cuando le pregunté qué pensaba que era, se quedó callado. Ni siquiera él era tan inteligente como para adivinar que un espectro del más allá quería jugarle una broma muy pesada o sumirlo en el terror así como lo hizo con mi compañero. Después de eso, no se apartó de mi lado hasta que nos fuimos e hizo bien. Al parecer Juan no se atrevía a hacerle daño a nadie en mi presencia. Al menos eso lo respetaba. Al llegar a casa, me sentía muy cansada. Había trabajado desde la mañana y mi cuerpo ya no daba para más. Al tomar una ducha, sentía que podía quedarme dormida incluso de pie. Mi esposo me dio un masaje y en menos tiempo del que pensé, concilié el sueño. Estaba harta de Juan. Quería que se marchara ya de la funeraria al infierno o al cielo. No sé qué lugar le correspondía. Pues si seguía así, las cosas en la funeraria terminarían en tragedia. Al día siguiente nos llegó un nuevo cuerpo para preparar y el comportamiento de Jaime fue una cosa de locos. En su rostro se podía notar la ausencia de vida, de alegría, de entusiasmo y de ganas de vivir. Casi no me dirigía a la palabra y sé que sonará increíble, pero lo noté más delgado, con ojeras que eran imposibles de ocultar. Mejor aspecto tenían los cuerpos que nos llegaban y no es una exageración. Lo primero que hice fue preguntarle cómo se sentía y no me respondió. Se encontraba destrozado por dentro y eso me generaba más curiosidad por saber qué fue lo que Juan le había hecho. Lo peor es que él se encontraba ahí presente a mi lado, con una mirada furiosa hacia Jaime. Mi compañero ni siquiera se molestó en desayunar. Por fortuna nuestro jefe nos había mandado el desayuno, pero él ni lo tocó. Me enfurecí y le dije que debía ser fuerte, que de ninguna manera podía dejar que el malo derrotara de esa manera. Fue entonces cuando me miró a los ojos y me dijo que ya era demasiado tarde, que la batalla de la que hablaba ya estaba perdida y partió en llanto. No entendí sus palabras. Era como si tratara de decirme algo, pero sin el valor para escoger bien sus oraciones. Así terminamos nuestra labor. Él se fue a casa y yo cerré como de costumbre. A la mañana siguiente me llegó la noticia que no quería escuchar. Encontraron a Jaime sin existencia en el apartamento quemado de la señora que me entregó el collar. No tenía sentido. Él no debía estar ahí. Nadie dio una explicación de nada, ni siquiera a su familia y menos aún las autoridades. Fueron unos vecinos los que llamaron a la policía al verlo entrar en ese lugar destruido y consumido por el fuego de varios días atrás. Cuando estos llegaron, encontraron su cuerpo. Fue más trágico y doloroso de lo que podíamos imaginar. Sentía que mi corazón me dolía, que mi respiración se entrecortaba al intentar asumir el hecho de que mi compañero y amante ya no se encontraba entre nosotros. Cuando regresé a la funeraria, me encontré con Juan, pero su aspecto ya no era el mismo. Su cuerpo se estaba descomponiendo y el olor a podrido se hacía insoportable. Además, se le veía más débil que antes. Me dijo que tenía que darse prisa, que todavía le quedaba una víctima, o entonces el que la pasaría mal sería él. Yo traté de convencerlo de que dejara esas cosas, que no era su deber esparcir el mal ni quitarles la existencia a otras personas. Esa fue la primera vez que lo vi llorar. No sé si estaba arrepentido o qué, pero se sumió en una tristeza por la cual yo no sentí empatía. Tal vez si llegué a amar a Jaime después de todo, y por eso me dolía. Cosa muy diferente con Juan. No me importaba que tuviera la apariencia de un chico joven y apuesto. Para ese momento su cabello se estaba cayendo a pedazos y no soportaba estar a su lado por la peste. Ese fue el peor día de todo mi trabajo. La pudrición de su cuerpo dejó con mal olor a toda la funeraria y de inmediato se lo notifiqué a mi jefe, quien acudió en persona para corroborar qué era lo que pasaba. Él mismo decretó que por ningún motivo podíamos hacer el velorio ahí. Así que habló con unos colegas y pasamos el cuerpo de Jaime y lo preparamos para otra funeraria. Allá otras personas se encargarían de su cuerpo, mientras un equipo de sanidad buscaba el origen de aquella pestilencia. Al final no encontraron nada. Era imposible que lo hicieran. El jefe decretó que el lugar quedaría cerrado por dos días hasta averiguar qué era eso. En ese lapso de tiempo, su siguiente y última víctima era nada más y nada menos que mi esposo, pues lo encontraron sin existencia en su oficina de la clínica. Nadie sabe qué pasó y en la autopsia se reveló que la causa de fallecimiento había sido un repentino ataque al corazón. Eso no tenía sentido. Era una persona sana, hacía ejercicio y todo eso. Además, se hacía chequeos constantemente. Cuando me enteré lloré desesperadamente, al punto en el que tuve ganas de también partir con él. Perdí a los dos hombres que estaban dispuestos a darlo todo por mí, aunque uno de ellos tuviera su propia pareja. Regresé a la funeraria para encararlo y ahí lo vi, en la sala tirado en el piso. Aquella peste había aumentado. Era tan insoportable. Yo tuve que usar al menos dos tapabocas y mi bata, y ni así fue suficiente. Ese película, pero eso fue lo que hice. Lo subí en la parte trasera de mi carro como pude, y al llegar al cementerio, lo bajé para que caminara, aunque lo hacía con dificultad. Conté con la suerte de que estaba solo. Lo puse al lado de la tumba del verdadero Juan, y ese espíritu ahí desapareció, como si la tierra se lo hubiese tragado. Regresé a la funeraria y el olor ya no estaba, pero las cosas no terminaron ahí. En vez de Juan, vi a una chica con poca ropa y desorientada. La reconocí de inmediato. Era la última que Jaime y yo preparamos. Dijo que me reconocía y que tenía un mensaje para mí. Me reveló que estaba condenada, gracias al collar de mi cuello. Que siempre iba a haber espectros como ella y Juan, y si me despojaba del collar, entonces ellos mismos se encargarían de enviarme al cementerio. Y a menudo, se mueren las personas a mi lado. En especial mis compañeros de trabajo. Cada vez es más difícil conseguir empleados que acepten trabajar en la funeraria, porque ya adquirimos mala fama. Todos a los alrededores saben que, si llegan a este sitio, tarde o temprano van a partir. No me he podido librar de esta maldición. No sé cómo no me he vuelto loca, pero en el fondo espero que Dios tenga piedad de mí, y un día de estos me recoja. O al menos me permita nuevamente tener una vida normal. Mi nombre es Luis, y desde muy joven me interesó la medicina forense, de modo que estudié y me especialicé en esa rama. A los 28 años, después de innumerables obstáculos, me titulé como médico forense y entré a trabajar en una morgue adscrita al gobierno municipal. Ahí recibíamos todo tipo de cadáveres. Por ejemplo, algunos con decesos comunes, como alguien que falleció por infarto agudo al miocardio y no sufrió en lo más mínimo. Asimismo, también llegaban cuerpos con diferentes signos, como golpes y moretones, o víctimas con impactos de bala, fracturas y mutilaciones. Dado que el rubro me interesaba muchísimo, trabajé con las personas que llegaron a la mesa sin importar cuáles fueron las circunstancias en las que murieron. Llegó el día en que recibimos a un señor de aproximadamente 70 años, el cual fue recogido por la mañana en una plaza local después de que se desplomara repentinamente. Sufrió un infarto fulminante y los paramédicos no pudieron hacer nada por él. Para más problemas, entre sus cosas no llevaba un solo documento a través del cual se pudiera identificar. Tampoco contaba con un teléfono celular al cual su gente lo intentara contactar. No supimos si se lo robaron o nunca llevó consigo uno. En casos como ese, se sube el reporte correspondiente y se espera hasta que la familia inicie el proceso de búsqueda por desaparición. Ahí es cuando suelen vincular a los desaparecidos con algún cuerpo que cumpla las características mencionadas en su ficha personal y se notifica a los interesados con el objetivo de que acudan al reconocimiento. Como es evidente, eso puede demorar al menos 8 horas, pero también se puede extender a más de dos semanas o nunca concretarse. Por lo tanto, los forenses debemos de preparar el cuerpo y ponerlo en refrigeración a fin de ralentizar el proceso de deterioro y putrefacción. Tras hacer el papeleo pertinente, el personal bajó el cuerpo a la morgue y nos señaló que se hallaba en calidad de desconocido. Los empleados pasaron la bolsa a una de las mesas y lo dejaron ahí como si se tratara de cualquier cosa. Menos de un ser humano. Poco después, yo mismo la abrí para iniciar mi labor como profesional de la muerte. Lo primero que noté fue que el anciano llevaba plasmada en su cara la desesperación que sintió momentos antes de perecer. Quizás se dio cuenta de lo que le estaba ocurriendo y su cabeza procesó en esas milésimas de segundos, lo que implicaba morir lejos de su casa, dejar innumerables problemas, no haberse despedido de sus seres queridos o causarles apuros con su repentino deceso. Iba vestido de modo informal, así que existían pocas posibilidades de que se dirigiera al trabajo. Además, para su edad, ya debería de estar jubilado. Entonces, quizás fue a un mandado o estaba dando ese paseo que efectuaba diariamente y que le brindaba una satisfacción especial al valerse por sí mismo todavía. Mientras le retiraba la ropa y la guardaba en una bolsa, pensé en qué pudo estimular un fallo cardíaco de tal proporción y contemplé posibilidades que iban desde un deterioro debido a la edad hasta una pelea con alguien de su familia. Siempre me ha parecido terrible que dos o más personas discutan y se marchen cada quien por su lado, pero que por alguna razón una de ellas tenga un accidente. Pierda la vida y deje a la otra con la espantosa culpa de haber dicho algo que en realidad no quería decir, pero de lo que ya no podría disculparse. En la mayoría de los casos el fallecimiento no es intencional, sino una cruel jugada del destino. Sin embargo, eso no reduce lo terrible que puede ser perder para siempre a alguien, a quien amas después de haber pronunciado palabras horrendas. Una vez que tuve el cuerpo dispuesto y su ropa doblada dentro de una bolsa de plástico etiquetada, fui a buscar una placa para tomarle las huellas dactilares de ambas manos. Sin embargo, cuando regresé, noté que el longevo caballero tenía la frente cubierta de sudor. Sin pararme a pensar en la situación, le pasé la mano por el rostro y me dispuse a prepararlo para su conservación. Justo en ese instante entró mi jefe. Me agarró el brazo y me dijo que me fuera a lavar de inmediato, a menos que quisiera ser acosado por el espíritu del muertito. Ya había escuchado leyendas como esa, pero lo cierto es que no existían pruebas genuinas de la relación entre algo tan cotidiano como limpiar un cadáver con la mano, tomar alguna de sus pertenencias o secarle las lágrimas, con experimentar eventos paranormales. Así que solté una carcajada y le dije que no creía en esas patrañas de mercado. Más adelante continué con mis actividades. Terminé de llenar una hoja con diferentes datos y coloqué al hombre dentro de un cubículo del refrigerador. En punto de las ocho de la noche, salí de la morgue, me monté en mi preciada moto y volví a mi casa. Todavía vivía con mis padres, así que llegué a mi hogar. Saludé a mamá y me senté a la mesa para cenar. Desde que terminé mi jornada, no pensé en absolutamente nada raro, pero esa noche empecé a tener sueños extraños, los cuales asocié con una parálisis del sueño, ya que percibía mi habitación tal como es en realidad. Sin embargo, en ella flotaba una espesa bruma negra y yo no podía moverme ni hablar. Me mantuve a la espera durante un rato, luego vi que el humo oscuro se estaba reuniendo en una esquina y fue tomando la forma de una persona. Aunque traté de descubrir a quién aludía la silueta, no fui capaz de asociarla con nadie que conociera, en especial porque ostentaba rasgos de una persona de la tercera edad. Durante esa extraña pesadilla, podía oír muy bien los sonidos que se generaban en mi cuarto y empecé a escuchar un crujido desagradable. Parecido al que producen los huesos cuando la gente es vieja o lleva un largo rato en la misma posición. Ese ruido me provocó unos intensos escalofríos, pues noté que provenían de la desagradable sombra que invadía mi espacio personal. En cuanto me percaté de eso, el espectro empezó a acercarse a mi cama y el miedo se desató en lo más profundo de mis entrañas. Traté de levantarme más no podía hacerlo. También quise gritar para que alguien, ya fueran mis padres o alguna de mis hermanas menores, acudiera en mi auxilio. Por desgracia, mi boca permaneció sellada. Con pasos vacilantes e ignorando la desesperación que me consumía, el macabro intruso continuó moviéndose de manera lenta y emitiendo sus escabrosos ruidos, los cuales ahora también me resultaban nauseabundos a extremos insospechados. En cuanto aquella presencia se colocó junto a mi lecho, percibí un fuerte hedor a putrefacción. Pero también me pareció que la acompañaba esa fragancia característica de los refrigeradores. Algo así como un frío metálico. Una cosa que quizá es indescriptible, pero que se impregna en alimentos que llevan más tiempo de lo debido en la nevera. Esas circunstancias me sacaron de la lúgubre ensoñación, pues supe que el acoso provenía del trabajo que desempeñaba día a día. Traté de apretar los puños en señal de molestia y saqué coraje desde el fondo de mi pecho. Luego balbuceé todos los insultos que me llegaron a la cabeza. De ese modo mis labios se separaron y logré que mis palabras resonaran en la habitación. El sonido de mi voz consiguió sacarme de la pesadilla y aunque tenía el corazón desbocado, pude ver que me hallaba solo. No había nadie más en ese cuarto en el que dejé la niñez, donde me convertí en adolescente y en el cual más tarde inicié mi adultez. Apenas estuve espabilado, me di cuenta de que jamás tuve un sueño tan vívido. En el cual sentí, vi y olí, cosas como si fueran reales. Me palpé la cara y noté que estaba cubierto con un sudor frío. La tranquilidad que trae consigo el amanecer y la luz diurna fueron disipando mis miedos y después de un largo baño, me alisté para salir e ir a trabajar una vez más. Esa jornada fue común. Recibimos dos cuerpos y también a un par de personas que rastreaban el paradero de un familiar. Por buena o mala suerte, reconocieron a quien buscaban en un cuerpo que llevaba casi ocho días en el refrigerador. Se trataba de una víctima de la delincuencia, alguien que por sus características fue levantado por el crimen organizado. Yo mismo llevé a cabo el llenado de la documentación básica y los guié en el proceso para que la funeraria trasladara el cuerpo al recinto donde podrían rendir los honores que su familia merecía. En algunos momentos, los visitantes lloraban con tal dolor que hasta a mí se me inundaban los ojos, pero mantuve la compostura. Me dolió enterarme de que el muchacho fue usado como rehén y cuando ya no lo necesitaron. Le colocaron un proyectil en la frente y lo arrojaron a un campo baldío en el que tardaron muchos días en encontrarlo. Así es esta labor, mucho más difícil debido a que soy empleado de un sitio al que llegan muertos asociados con todo tipo de delitos y accidentes. Tuve varios días y noches sin novedad, pero un viernes, después del trabajo, me pasé a tomar un trago con mis amigos. Llegué a casa algo entonado y en cuanto me metí a la cama, empecé a percibir algo muy raro. Me acomodé boca arriba y sentí como si estuviera cargando algo de gran peso, lo cual me dificultaba respirar o moverme. Conforme pasaban los minutos, la pesadez se iba incrementando y llegó a mi nariz un aroma apodrido. La luz de mi habitación estaba apagada, pero mi familia aún andaba despierta y se traba la luminosidad de los pasillos, así que podía ver perfectamente que no tenía nada encima de mí. De pronto, noté un extraño hundimiento en la cama. Como si alguien estuviera poniendo la rodilla en el borde. En cuanto lo detecté, el hundimiento remitió y fui consciente de que algo prohibido para mis ojos se apoyó ahí durante unos instantes. Un fuerte escalofrío me sacudió y luché por salir de aquella inexplicable prisión. Me imaginé aventando lo que me aplastaba y de ese modo fui capaz de levantarme para encender el foco del techo. En cuanto accioné el interruptor, constaté que me hallaba solo, pero las cosas a mi alrededor se tornaron anormales. Durante varios minutos, por el rabillo del ojo detecté que una sombra me acechaba y escuché murmullos ininteligibles. Tras calmarme, me bañé y regresé a la cama. Eran las diez de la noche. La borrachera se me bajó, pero un cansancio intenso me dominó, a tal grado de que ni siquiera soñé. Me levanté a las nueve de la mañana y fui al baño. Gracias al espejo que se ubica frente al lavabo, vi que tenía los ojos rodeados por unas ojeras pronunciadas. Dormí once horas, pero me veía tan agotado como alguien, que no ha reposado bien en muchos días. El cuerpo también lo sentía cansado. Las manos me pesaban y tenía un incómodo dolor en las articulaciones. Me metí a la regadera y usé el agua lo más caliente que pude. Pensé que el malestar se asociaba con las cervezas frías del día anterior y que solo se trataba de un resfriado. Mi mamá también notó el repentino cambio, pero apoyó mi deducción y me preparó un té de limón con mucha miel. En el trabajo desarrollé mis labores con lentitud. No podía mover los brazos con soltura y tampoco fui capaz de transportar un cuerpo de la mesa a la camilla que usábamos para meterlos en los cubículos de refrigeración. Puesto que la morgue era un sitio que siempre estaba gélido, creí que las incomodidades se debían a que mi resfriado se estaba agravando con la baja temperatura, ya que no quería que me mandaran a descanso ni que me descontaran vacaciones. Me hice de la vista gorda con unos papeles pendientes y saqué la tarde como pude. Al siguiente día era mi descanso, por lo tanto me dedicaría a reponerme. El problema fue que no tuve mejoría, al contrario, mi cansancio aumentó y empecé a perder el apetito. Algo inexplicable me estaba pasando y no lograba comprender de qué se trataba. El lunes que debía de regresar a la morgue, me encontraba tan indispuesto que tuve que llamar a recursos humanos y solicitar un permiso para acudir al médico. Me atendí en el seguro social y aunque esperé por horas para una consulta, el médico no resolvió nada. Me revisó de pies a cabeza sin encontrar la razón de mi lamentable estado. Solo me ordenó reposo, vitaminas y analgésicos. Si en una semana no presentaba cambios positivos, iniciaríamos la aplicación de exámenes con el propósito de descartar artritis prematura u otros padecimientos. Así pues, regresé a casa. Me metí a la cama y suspiré con desánimo. Por lo tanto, detestaba estar enfermo. Por el otro, odiaba preocupar a mi mamá, la cual acudía a mi habitación cada media hora y me llevaba algo de comer o me preguntaba si me sentía mejor. Yo le respondía que sí, que estaba reponiéndome. Sin embargo, no era cierto. Tomé los medicamentos que me envió el doctor, pero todo seguía igual. Uno recibe una enorme bendición cuando tiene a su querida madre consigo y ella le brinda su cariño incondicional. La mía no se quedó quieta. Pronto la vi llegar con una pomada para el dolor de las articulaciones. Sus manos santas me frotaron los brazos, la espalda y las rodillas. Tras percatarse de que eso no funcionaba, buscó hierbas cuyas propiedades prometían calmar mis intensos dolores y revitalizar mi cuerpo. Me imagino que al estar comprando esas plantas, fue como se enteró de una señora que atendía casos especiales, extraños e inexplicables, pues unos días después tocaron la puerta de la casa y recibió a una desconocida. La visitante acudió a mi cuarto momentos más tarde y se presentó como Amanda, una bruja blanca. La señora me pidió que le contara qué sentía, si había tenido malos sueños o visto cosas raras. De inmediato le relaté mis pesadillas y lo que me ocurrió tras beber un poco. Fui tan descriptivo como pude y no sé por qué, pero me aferré a esa mujer. La vi como si se tratara de mi salvación. Una vez que terminé mi relato, la señora sacó un huevo de gallina y lo pasó por todo mi cuerpo. Enseguida le pidió a mi mamá un plato y lo rompió en él. Al quebrarse, el cascarón vertió su contenido totalmente revuelto y emanó un fuerte aroma a putrefacción. Mi mente recordó de inmediato ese olor. Se trataba del mismo que advertí durante la primera pesadilla que tuve. Era repugnante. Metálico y mezclado con el que dejan los refrigeradores. Doña Amanda me tomó la mano para reconfortarme. Luego me preguntó en qué trabajaba y le conté que elaboraba como médico forense en una morgue gubernamental. Acto seguido, se giró. Miró el huevo y sonrió. Sus palabras fueron las siguientes. Te cargaste a un muerto. Ella no dijo que un muerto me estaba persiguiendo o que me acosaba debido a mi profesión. Solo señaló que yo mismo causé mi infortunio y se tomó un momento para observar el plato que yacía entre sus manos. Yo me encontraba anonadado. No lo podía creer. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas causadas por la indignación y el miedo. La gente afuera moría por enfermedades incurables, en accidentes horribles o debido a crímenes que los alcanzaron por estar en el lugar y momento equivocados. Pero a mí la muerte me perseguía por un acto insignificante, por una creencia irracional que trascendió los rumores y se convirtió en una especie de maleficio alimentado por el miedo que provocaba en los que se enteraban de él. Como si leyera mis pensamientos, la señora Amanda sonrió y me dijo, no se puede saber por qué pasan estas cosas, sin embargo ocurren. A lo mejor le sucedió lo mismo a alguien hace mucho tiempo. Otra persona lo notó y les pasó ese conocimiento a las generaciones venideras. Pudiste mover el cadáver sin cuidado. Quizá un aspecto de él te pareció gracioso o a lo mejor tomaste alguna cosa que llevaba o limpiaste algo en su cuerpo que no te correspondía. A los muertos hay que respetarlos muchacho. No digo que lo hayas hecho a propósito, pero este espíritu con el que cargas está enojado y no contigo sino con la vida. ¿Qué sabes de él? Por medio de susurros le hablé a la señora sobre los fallecidos que ingresaron a la morgue y en cuanto le conté sobre el anciano del infarto, gritó que era él. Aseguró que ahora podía verlo mejor en el plato y aplaudió con un júbilo inusitado. Esa mujer lucía tan gozosa como si se divirtiera con mi caso. En cambio, a mí me dolía el cuerpo como si me estuvieran ensartando pequeños alfileres sin parar. Estoy seguro de que en esos instantes me veía tan demacrado como el anciano que yacía dentro de un refrigerador en mi trabajo. Yo me encontraba envuelto en una oscuridad tan espantosa y doña Amanda brillaba de una forma maravillosa. Poseía una luz que le atribuyó el destino, la cual le permitía comprender cosas que otras personas no lograban siquiera considerar. Esa luminosidad bendita fue la que me permitió volver al camino y fui capaz de seguir el fulgor de su alegría. Tras ese milagroso momento, le tomé una mano y le pedí que me ayudara. Ella solo estaba esperando que pronunciara las palabras adecuadas, ya que se levantó y fue por una bolsa que dejó afuera de mi habitación. Regresó y sacó varios montones de pétalos blancos que esparció sobre mi cama. Enseguida, colocó seis veladoras, pero las puso al revés, es decir, en lugar de encender el pabilo como es común, les dio la vuelta y les retiró la laminilla del fondo a fin de que se quemaran de manera invertida. Puso dos al lado de mi cabeza, una a la izquierda y otra a la derecha. Otro par lo colocó en el piso, a la altura de mi estómago. La quinta la acomodó en mis pies y la sexta, alejada, junto a la ventana. Minutos adelante, el aroma de la cera inundó mi cuarto y se unió a los rezos de la mujer, la cual también extrajo unos ramos de hierbas y los usó para darme una potente limpia. Cada vez que las ramas me tocaban, sentía que algo me rasguñaba, como si se negara a soltarme y me clavara las uñas con el objetivo de quedarse conmigo. Me unía a las oraciones para que el dolor y el miedo no me consumieran. Repetí al pie de la letra las plegarias que cruzaban los labios de doña Amanda, hasta que algo se desprendió de mí. En la puerta de mi habitación se hallaba mi mamá, llorando y rezando con fervor. Pasado algún tiempo, le pregunté si vio algo raro y me dijo que no, pero que por un instante percibió un aroma parecido al de una fruta podrida que se ha quedado dentro de la nevera por muchos días. En algún momento de ese ritual, perdí el conocimiento. Entonces tuve una especie de visión en la que un hombre mayor se encontraba acurrucado en una esquina oscura y lloraba con amargura. Al verlo, el corazón se me hizo pequeño. Me acerqué con lentitud a él y le dije que si necesitaba algo o que si podía ayudarle para que se sintiera mejor. En ningún momento pude ver su rostro debido a la penumbra que lo envolvía, pero escuché sus palabras. Dile a mi familia que no fue intencional, que los amo y que lo que necesitan está en el libro azul. Apenas desperté, me di cuenta de que me sentía mejor. Las articulaciones ya no me dolían y las ojeras de mi cara se redujeron muchísimo. Me reincorporé al trabajo cinco días más tarde y para esa fecha, el anciano continuaba esperando en su fría celda. Esperaba que al volver ya lo hubieran ido a recoger, así que sentí un escalofrío cuando miré el cubículo donde él aguardaba. Me acuerdo de que le hablé y le dije que no le tenía rencor por haberme lastimado, aunque no me lo merecía. Y le prometí que si su familia lo encontraba, les daría el mensaje que escuché durante mi sueño. Antes de cumplirse tres semanas, llegó a la morgue una mujer de mediana edad, la cual buscaba a su papá. Nos dio sus características y nos mostró una foto. Concordaba con el señor que tanto miedo me hizo padecer. Le pedí a mi jefe que me apoyara durante el reconocimiento y presencié la manera en la que aquella desconocida se derrumbaba ante el cadáver de su padre. Iniciamos el papeleo cuanto antes, ya que el caballero estaba en los últimos días antes de su cremación automática. A eso del mediodía, se lo entregamos a la funeraria y lo sacaron del lugar, pero antes de que su hija se fuera hable con ella. Primero le comenté que en la morgue pasaban cosas muy raras y que al parecer tenía un mensaje del señor, algo que oí en mis sueños. Por lo tanto, quizás se trataba de meras fantasías. Acto seguido le dije, es posible que tu papá quisiera que supieras lo siguiente. Primero que esto no fue intencional y que los ama a todos, luego que haya algo que necesitan y que lo van a encontrar en un libro azul. Al escuchar mis palabras, la mujer se sorprendió y rompió a llorar. La dejé desahogarse, pues le pregunté si aquello tenía algún sentido. Resulta que el señor poseía una cuenta de ahorros y documentos legales sobre varias propiedades. A menudo le decía a su familia que si lo hacían enojar, se iría y no les diría dónde estaban los papeles. Pero sus hijos y esposa lo cuidaron con mucha dedicación desde que comenzó a presentar problemas cardíacos. Así que su ánimo se fue suavizando y prometió arreglar su testamento lo más pronto posible. La mujer me aseguró que su padre era una persona berrinchuda, sin embargo lo querían mucho y lo dejaban quejarse de cosas irracionales como aquella. El día en que desapareció, creyó que alguien intentó robarle la clave de su cuenta, porque recibió un mensaje donde le decían que se hizo un gasto desconocido. Tras gritar y enojarse con todos, salió con rumbo al banco e hizo caso omiso a las palabras de sus hijos. Aquello era un mensaje falso, un intento de extorsión de los que abundan hoy en día. El señor salió enojado, se sintió mal en el camino y falleció sin reconciliarse con su familia. Pero a través de mí, lograría entregarle a su hija lo que en realidad nadie le quiso arrebatar. Si lo que soñé era realmente un mensaje del más allá, eso significaba que la clave bancaria, junto con el dinero que contenía y los papeles con los que podrían tomar posesión legal de sus terrenos, pasarían a manos de sus descendientes. De ese modo, el hombre podría expiar los errores de su pasado y recompensar el cariño que le brindaron. Esa idea me parecía un buen cierre a su vida y también un final adecuado para la experiencia que casi me lleva a la tumba. No obstante, como yo no pretendía acudir al funeral del señor ni vincularme más con su familia, solo le pedí a su hija que me contara si llegaba a encontrar lo que esperaba en el intrigante libro azul. Y le escribí mi número de celular en un papel. La mujer se fue y yo me quedé con una sensación rara, una mezcla anormal entre miedo y alivio. Pasaron tres días antes de que recibiera un mensaje que decía. Hola, solo le escribo para decirle que en el libro azul sí estaban las cosas que esperábamos. Usamos un poco de dinero para el sepelio, lo demás lo vamos a invertir en un negocio. Muchas gracias. Saber eso fue un shock para mí y también una confirmación de que fuera de los libros, de los estudios y de la ciencia, hay cosas que no tienen explicación, pero que existen de verdad. Claro está que continué trabajando en la morgue, pero tuve un extremo cuidado al tratar con los cuerpos que llegaban. Jamás me volví a reír de los comentarios que hacía mi jefe y entendí sus sabias recomendaciones. En muchas otras ocasiones vi a diferentes cadáveres, hombres y mujeres con sudor en la frente o lágrimas que emanaban de sus ojos cerrados. Sin embargo, hasta la actualidad jamás volví a limpiarlos, pues no estoy dispuesto a enfrentar otra experiencia tan espantosa como la que les acabo de compartir. Mi hermano Isidro siempre fue muy raro. Yo soy mayor que él por cinco años y desde que tengo memoria, parecía ser una de esas personas cuyo cerebro no le funcionaba como es debido. A veces se quedaba mirando a un punto y todo lo que estuviera pasando a su alrededor quedaba en segundo plano. Para sacarlo de su ensimismamiento lo teníamos que sacudir por un hombro o debíamos salpicarle agua en la cara. En la cocina siempre había una charola llena, lista para usarla con él. Por si fuera poco, el razonamiento de Isidro también era extraño. Cuando mi mamá le decía que no brincara en la cama porque se podía caer, él saltaba con más fuerza y sí, se terminaba cayendo y llorando. Si mi papá le avisaba que la sopa estaba caliente y no debía de probarla todavía, él metía la cuchara, se zampaba un trago y gritaba de dolor al quemarse. No sé por qué era así, a lo mejor se trataba del espectro autista que es tan conocido hoy en día, pero en ese entonces los que lo rodeábamos solo sabíamos que mi hermano era raro y le faltaba seso. Conforme fuimos creciendo, llegó un punto en el que Isidro nos servía de diversión. Lo retábamos a hacer cosas, solo bastaba con decir a que no te atreves y él se iba derechito a demostrarnos que sí tenía valor para eso. Cuando mis amigos y yo salíamos con él, era común oír a que no te atreves a lanzarte al río desde la piedra grande y después escuchábamos el chapuzón. O bien, a que no te atreves a tomarte esta botella de agua sin respirar. Y más tarde sonaba un largo. Debido al trago que Isidro dio para beberse el líquido, correr junto al tren, azuzar a un toro, subir a árboles, comerse un gusano, saltar aquí o allá, vestirse de mujer y hasta tragarse un chile. Fueron retos que mi hermano cumplió. Mientras yo y otros pelados nos matábamos de risa. Nos reíamos tanto a costa de Isidro que, como sucede a menudo con las cosas repetitivas, terminamos aburridos. Por supuesto, éramos conscientes de que si le decíamos a que no te cortas un dedo, el chaval era capaz de hacerlo y omitimos cualquier cosa que pudiera lastimarlo. Hasta eso, a lo mejor estábamos tan mensos como él, pero poseíamos dos gramos de conciencia todavía. La cosa es que se nos fue quedando atrás la niñez y luego la adolescencia. Crecimos e Isidro también creció. Cuando cumplí 23 años, mi hermano alcanzó la mayoría de edad. Y como ninguno estudió ni tenía aspiraciones mayores, nos inscribimos a un programa de gobierno en el que le ofrecían trabajo a personas que vivieran en el lugar, pero que no tuvieran un empleo formal. Yo laboraba sin contrato en el campo y mi hermano se rascaba la panza día con día. Nos aceptaron a los dos. A mí me mandaron con un bloque de campesinos para trabajar los campos locales de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El sueldo que me asignaron parecía una millonada en comparación con los tristes pesos que me daba mi papá por pasar casi todo el día bajo el sol. Claro que todavía debía de llegar a la casa y ver qué se necesitaba o en qué podía ayudar. A Isidro, vaya suerte, lo mandaron como intendente a la clínica del pueblo. Una edificación de menos de 200 metros cuadrados, con apenas dos pisos, en la que debía de trapear tres veces al día y sacar la basura. No pasaría calor ni tendría mayores inconvenientes que mantener blanco el bonito uniforme que le asignaron. Sentí una pizca de molestia y envidia, pero no había de otra y terminé resignándome. Total, Isidro no era capaz de trabajar en el campo sin terminar tirado entre la hierba o quemándose los ojos por estar mirando mucho rato hacia el sol. De esa manera pasaron las semanas. Yo me acoplé a las actividades y, de forma asombrosa, Isidro también. En casa, comenzaron a mejorar las cosas. Teníamos más dinero para comer y nos sobraba para uno que otro gusto. Entre Isidro y yo compramos una televisión de las que en ese momento andaban de moda. También un refrigerador y un microondas. Cada que podía, yo me iba con mis amigos, muchos de los cuales también trabajaban en el programa municipal. A menudo, Isidro se me pegaba y le echábamos carrilla mientras nos tomábamos unas cervezas. Así nos enteramos de las cosas que mi hermano veía en la clínica. Por ejemplo, nos reveló que Martina, la hija de Don Tiburcio, estaba embarazada y se suponía que no tenía novio. Esa misma tarde, Isidro nos confesó que existía una cosa que no le gustaba y era limpiar los cuartos cuando moría alguien, pues dejaban un aroma muy feo. Nos sorprendió aquella información, pues no imaginábamos que mi hermano también se estuviera enfrentando a eso. Nos parecía que a la clínica entraba gente con gripa o infección en el estómago y ya. Pero claro, tenían una pequeña sección para internar a las personas, la cual era una habitación en el segundo piso, con dos camas y un rack para poner suero. Pero en ese espacio a veces eran colocados los que acudían con alguna herida, o ancianos que se ponían mal debido a algún descuido o meramente por cuestiones de su edad, y perecían sobre los viejos colchones antes de que llegara una ambulancia para trasladarlos a la ciudad. Así falleció un hombre del pueblo vecino, al parecer un alcohólico que se desgastó el hígado hasta que no pudo más. Tenía cirrosis y lo llevaron sus familiares a la clínica porque comenzó a vomitar sangre. Ese día Isidro salió asqueado después de limpiar la sala de enfermos. Al final el señor se murió, y a él solo le dejó un recuerdo plagado de desagrado y repulsión. Mientras nos contaba sus anécdotas, mis amigos y yo nos dimos cuenta de que nunca habíamos visto un muerto. Ni siquiera a nuestros abuelos cuando se marcharon de este mundo. Y retamos a Isidro para que nos avisara el día en el que falleciera alguna persona. Dicha situación no tardó ni dos semanas. A la hora de la comida, mi hermano corrió al campo para decirnos que doña Josefa estaba muerta en la clínica y que podíamos verla si llegábamos antes que sus familiares. El muchacho regresó por donde vino y yo me quedé pensando al respecto. Sobre esa señora se decían muchas cosas, que era caprichosa, gruñona y grosera, que no respondía si le decías buenos días y que ponchaba los balones que caían en su patio. Pero entre todo, lo que más llamaba la atención era el rumor de que se dedicaba a la brujería y que le ofreció al diablo la vida de sus hijos para que le diera riquezas a cambio. Los pobladores de mayor edad sabían que la oraña mujer tuvo innumerables abortos y partos en los que el bebé nació muerto. Ninguno le sobrevivió, ni siquiera su esposo, pues el hombre se peleó con otro señor y ambos perdieron la vida a causa de los balazos que se dieron entre sí. Por eso Josefa heredó todas las posesiones del marido y se convirtió en una de las hacendadas más prósperas de la zona. Saber que yacía muerta en la clínica y que existía la posibilidad de ver su cadáver, me provocó un escalofrío, aunque el sol me caía a plomo sobre la cabeza. En esa ocasión actué igual que Isidro, todo me decía, no vayas, déjalo así. Y claro está que sí fui, llegué con mis dos amigos, Francisco y Nicolás al trabajo de mi hermano. Saludamos y nos metimos con discreción. Si una enfermera nos preguntaba qué hacíamos, le diríamos que íbamos a despedirnos de nuestra vecina, pero nadie nos detuvo. Subimos unas escaleras y entramos a un cuarto en el que observamos una cama vacía y otra donde se veía una persona cubierta por la sábana. Francisco preguntó cómo murió e Isidro le dijo que llegó en la mañana haciendo como si se ahogara. El médico le hizo presión en el estómago y no sirvió de nada. La cara se le puso morada, los ojos se le enrojecieron y después se murió. Otra vez mi cabeza dijo, vámonos, ya estuvo, hay que ir a casa. Sin embargo, me quedé en el lugar donde me encontraba. Destapamos a la señora y vimos su horrible rostro amoratado. Tenía los ojos medio abiertos. ¿A qué no te atreves a cerrarle los ojos? Soltó Nicolás y mi hermano se apresuró a presionar los párpados de la muerta. Yo sentí que una mano helada me acariciaba la espalda y creo que mis amigos percibieron lo mismo. Pero una vez desatados los retos serían difíciles de parar. Francisco se acercó a la camilla y analizó a la señora por un momento. Luego susurró. Miren, está sudando o algo así. De inmediato, Nicolás pronunció. A que no le limpias la cara, Isidro. Con un trapo que sacó de su bolsillo. Mi hermano le secó el rostro a la difunta y luego lo dobló para guardarlo. Antes de que el trapo desapareciera de nuestra vista, Nico continuó fastidiando. ¿A que no te pasas el trapo en la cara? Yo me adelanté y empujé a mi amigo, que en ese momento me pareció una persona despreciable. Le dije que dejara en paz a mi hermano. Cuando volteé, vi a Isidro pasándose el trapo por el rostro. Nicolás estalló en carcajadas y yo le solté un puñetazo en la cara. Aunque no supe muy bien por qué hice eso, solo sentí en mi pecho una inquietud enorme, como si hubiera pasado algo que no debería de haber sucedido jamás. Ese día perdí a un amigo, pues Nico se enojó de por vida conmigo y también comenzó el horror en mi familia. Ya que Isidro empezó a comportarse de un modo más extraño de lo acostumbrado. En los días siguientes me di cuenta de que mi hermano ya no se quedaba mirando a un punto fijo, sino que se la pasaba moviendo los ojos, como si pudiera ver algo que se desplazaba de un lado a otro a gran velocidad. La vez en que le pregunté qué veía, me dijo que una bola negra con ojos y dientes afilados, que saltaba entre las ramas de los árboles y lo retaba a no perderla de vista o lo mataría. Un mes después, mi hermano me preguntó si podía hablar conmigo y me explicó con una inmensa seriedad que en los últimos días lo andaba persiguiendo una señora vestida de negro. Según me aseguró, la veía por todos lados, detrás de los árboles, asomada en una esquina o espiándolo a través de una rendija en la puerta de su cuarto. Intenté calmarlo al decirle que era su imaginación, hasta le conté lo fácil que es ver y oír cosas cuando uno anda cansado. Él estaba trabajando por primera vez y era normal que se sintiera así. Mis palabras lo reconfortaron y noté en su semblante un inmenso alivio. No obstante, unos días después las cosas se pusieron peores, pues Isidro nos despertó durante la noche, dando unos alaridos escalofriantes. Cuando llegué a su cuarto, lo vi revolcándose sobre su cama y gritando. ¡Quítenmela! 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 Encendí la luz y lo vi luchando contra el aire. Lo sacudí hasta que abrió los ojos y en cuanto me reconoció, se abrazó a mi cuello como un niño asustado. Según me dijo, estaba soñando con la mujer de negro, quien se subió a su cama, se sentó sobre su pecho y empezó a rasguñarlo hasta que le lastimó las mejillas. Cuando ya tenía el rostro bañado en sangre, le presionó los ojos con los dedos y el dolor que experimentó fue tan real que lo obligó a gritar con todas sus fuerzas. Lo hizo tanto en sus sueños como en la vida real. Por desgracia, hasta que lo desperté no se dio cuenta de que estaba dormido. En los días venideros, esa situación se repitió una y otra vez, a tal grado que mi hermano ya no quería dormir, pero tampoco deseaba estar despierto, pues la mujer que sólo él veía se la pasaba acechándolo y se iba acercando cada vez más. Pronto el semblante de mi hermano cambió. Perdió su vitalidad, su rostro se puso pálido y adoptó un comportamiento errático. Volteaba a todos lados. Su cuerpo temblaba y sus ojos se movían de manera frenética. Si uno le hablaba por la espalda, por lo regular brincaba debido al susto. En el fondo de mi pecho, algo me decía que a mi hermano le estaba pasando algo relacionado con el cadáver de doña Josefa, pero no tenía con quién hablarlo ni a quién preguntarle. Una noche, antes de que nos acostáramos, fui a la recámara de Isidro y le pregunté cómo estaba. Él me miró y noté sus ojos enrojecidos, no como si hubiera llorado, sino como si hubiera dormido poco. Dijo que bien y volteó hacia mi derecha, punto en el que se ubicaba una ventana. Me dio la impresión de que miró hacia allá como para decir, no dije nada. Como si ahí estuviera alguien amenazándolo, pero no vi a nadie. Bien, estoy bien. Repitió más para convencerse a sí mismo que a mí. Yo ya no lo soportaba. Le pregunté directamente si seguía viendo a la mujer de negro y si, por casualidad, se parecía a Josefa, la mujer a la que mis amigos y yo fuimos a ver. Sus labios temblaron antes de susurrar que sí. Después se acomodó en la cama, abrazó sus piernas y adoptó una posición fetal que me partió el alma en mil pedazos. —¡Carnal, me estoy volviendo loco! Dijo en voz baja y dejó que su llanto saliera sin control. Conforme la noche caía, me fue diciendo que efectivamente, Doña Josefa lo perseguía y se metía en sus sueños. A menudo, el espectro de la mujer entraba a su cuarto para torturarlo. Lo mordía y lo rasguñaba durante unas pesadillas espantosas. Pero cuando despertaba no tenía nada. De repente comenzaba a escuchar una risa desquiciada que le taladraba los oídos por horas. También estaba viendo cosas muy raras, como gusanos en su comida o sombras que captaba por el rabillo del ojo. De más joven me encantaba reírme de él, hacerle burla y causarle vergüenzas que en realidad le daban igual, porque no las consideraba como tal, pero no soportaba verlo sufrir. Le prometí que al día siguiente le conseguiría una biblia y agua bendita después del trabajo. De momento le di una cadena en la que colgaba un pequeño crucifijo de plata. Isidro recibió el obsequio como si se tratara de la cosa más valiosa del universo. Se la puso en el cuello y me agradeció. Me dijo que yo era el mejor hermano mayor y que me quería mucho. Le di un empujón para hacerlo reír y ese sonido fue música para mí. Tuve la esperanza de que las cosas volvieran a la normalidad. Al día siguiente salí más temprano de lo normal y pasé a la iglesia para que el padre me bendijera una botella de agua. Afuera del recinto compré una biblia y también pedí que la consagraran. Trabajé con urgencia para llegar a mi casa cuanto antes. Quería estar ahí para recibir a mi hermano cuando llegara de la clínica. Sin embargo, cuando entré a mi hogar, escuché unos fuertes gritos. Mi mamá estaba en la sala llorando sin consuelo. Entre lágrimas me dijo que Isidro despertó y se tiró a gritar, que llevaba más de ocho horas así. Corrí a ver qué pasaba y encontré la peor escena que pude imaginar. Aquel hombre ya no se parecía a mi hermano. La habitación estaba destrozada y él andaba en ropa interior, con el cuerpo lleno de rasguños. Los labios se le partieron debido a su gritadera y al parecer la garganta también se la lastimó, pues le bajaban largos hilos de baba sanguinolenta de la boca. Intenté detenerlo para que dejara de lastimarse, pero no pude. Regresé a la sala por el agua bendita y así sin más, le salpiqué el líquido encima. No sé si fue porque le ardieron las heridas o por alguna otra cosa, pero se retorció como si le hubieran lanzado aceite caliente. De su boca salió un chillido que me sonó a todo, menos a la voz de mi hermano menor. Le hablé para tranquilizarlo. Al principio me ignoró, pero después se me quedó mirando y se dejó caer en mis brazos. Gritó sin parar de llorar. Yo lo abracé fuerte. Intenté decirle en ese gesto que lucharía para curarlo de lo que sea que se estuviera enfermando. En cuanto Isidro se relajó, mi mamá entró a la habitación y lo acurrucó en su regazo. Yo fui corriendo por la Biblia y estuve leyendo salmos hasta que se quedó dormido. Mi madre y yo estuvimos a su lado y lo vimos descansar. Estuve esperando por un buen rato a que se inquietara por alguna pesadilla. Sin embargo, no fue así. Durmió con inmensa calma. En la noche llegó mi papá. Dejamos a mi hermano dormido. Le puse la Biblia junto a la almohada y nos reunimos para hablar. Como familia, llegamos a la conclusión de que necesitábamos ayuda y solo la encontraríamos en la ciudad. Al siguiente día saldríamos para allá, en búsqueda de alguien que le devolviera a Isidro la paz que le habían robado. A mí me costó mucho hablarles de lo que hicimos en la clínica. No obstante, cuando acabé de relatar lo ocurrido, mis padres me dijeron que no dijera estupideces. Que su hijo necesitaba un psicólogo o un psiquiatra porque siempre había tenido problemas en la cabeza y ya no se podían controlar sin medicamentos. Aquella noche no pensé en por qué se tranquilizó con el agua bendita, ni por qué durmió con la Biblia a un lado. Me da coraje saber que tuve una prueba para que me creyeran y la desaproveché. A eso de las 10 de la noche, mis papás y yo terminamos de preparar unas mochilas para el viaje del día siguiente. Por mera curiosidad me fui a asomar al cuarto de Isidro y lo vi dormido profundamente. Llevaba más de tres horas así. Tuve la intención de irme a mi habitación y al final lo rechacé. Me acomodé en un sillón ubicado frente a su cama y ahí perdí la conciencia. Desde mi perspectiva, la noche transcurrió tranquila, sin sobresaltos, solo con la molestia común de haber dormido en un sitio distinto a mi cama. Abrí los ojos de madrugada, todavía no clareaba por completo. Me costó un poco de trabajo enfocarme pero luego recordé dónde me hallaba y comprendí lo que estaba mal. La cama de mi hermano estaba vacía. Observé la biblia tirada y la botella de agua bendita derramada sobre el suelo, casi seca, como si llevara ahí varias horas. Le llamé a Isidro, mas no tuve respuesta. Me levanté demasiado rápido y experimenté un mareo que se mezcló con un miedo profundo. Salí del cuarto. Me fui a asomar al mío, pero no encontré a nadie. Avancé hacia la recámara de mis padres. Ellos permanecían dormidos. Les hablé para que se levantaran. Intenté no alarmarlos, pero les dije que no encontraba a mi hermano. Ellos salieron de la cama tan rápido como pudieron. En el baño no encontramos a nadie, tampoco en la cocina ni en el comedor. Sobre los sofás de la sala continuaban las mochilas. Ahí nos dimos cuenta de que la puerta estaba abierta y salimos a la carrera hasta el patio. Siendo un pueblo, por todos lados había árboles, pero ese día nos quedamos mirando hacia un frondoso pirul. Pues ahí se balanceaba una figura conocida para los tres. Nos acercamos con pasos vacilantes. Mi mamá rompió a llorar mucho antes de llegar. Para ese momento ya se veía lo suficiente y contemplé el rostro amoratado de mi hermano. Sus ojos estaban inyectados de sangre, abiertos y derramando lágrimas teñidas de rojo. A un lado estaba una cubeta volteada y su cuerpo permanecía suspendido, gracias a un mecate viejo. El resto de la historia se las puedo resumir con que hicimos un funeral sencillo, aunque apresurado. Llamamos a los amigos y familiares para que nos brindaran apoyo y consuelo. Mi madre se refugió en la calidez que le brindaban sus hermanas. A papá le costó mucho procesar que uno de sus hijos se acababa de suspender de un árbol. Así que bebió hasta que cayó redondo en una esquina del patio. Sepultamos a Isidro al día siguiente a primera hora de la mañana. Durante la noche no sucedió nada raro. No cantaron pájaros de malagüero ni escuchamos a un caballo galopando. No vimos luces sobre el cerro ni sombras siniestras, pero yo me mantuve alerta, a la espera de presenciar algo anormal. En el panteón abrieron la caja para darle la última despedida a mi hermano. El tono morado de su cara se oscureció, pero ya tenía los ojos cerrados. Mi mamá se abrazó al ataúd y emitió unos alaridos que solo entenderán las personas que han perdido a un hijo. Yo me acerqué para ponerle encima la biblia que le compré. Así fue como me fijé en una cosa, al igual que Josefa. Aquella vieja bruja que estoy seguro de que se llevó el alma de Isidro. Él tenía la frente cubierta de gotitas transparentes como sudor. Al mismo tiempo que yo lo vi, mi mamá se percató de ello y acercó la mano para limpiar a su hijo. Sin embargo, yo le tomé el brazo y se lo impedí. Mamita, déjalo así. No pasa nada. Tranquila, es normal. He oído muchas cosas sobre el tema. Ya transcurrió un montón de tiempo, pero les puedo asegurar que con el sudor de un muerto, no se debe jugar. Y que así hayan pasado 10, 5, 15 o 20 años, todavía me carcome la culpa de no haber impedido que mi hermano sufriera tanto. Desde hace más de 10 años no he adoptado a una mascota, y todo debido a la manera en la que perdí a mi perro, un regalo preciado de mi padre. Jamás imaginé lo fuerte que llegaría a ser el sudor de un muerto, ni todo lo que desencadenaría en mi hogar. Soy Milena Fuentes, y esta es mi historia de terror. Mi perro tenía dos años para ese entonces, y yo 19. Mi padre me lo había dado como regalo de cumpleaños. Él sabía lo mucho que amaba la raza de Husky Siberiano, y todo porque era muy fan de las películas de Balto. Era albino como la madre de éste. Me encantó desde el momento en que lo trajeron a casa siendo un cachorro. Cada tarde lo sacaba a pasear al parque. Las cuestiones de la universidad y demás me tenían muy atareada y estresada, y llevaba unos 4 días sin sacarlo a pasear. Mi mamá llegaba cansada del trabajo y mi padre ya muy tarde, por lo que la única que podía salir al parque con él era yo. Un día, mamá me regañó, y me dijo que podía dejar todo en pausa por un momento, y despejar la mente en el parque sin ningún problema. No iba a tener consecuencias por tomarme un descanso, y tenía razón. La cosa fue que aquel parque que frecuentábamos estaba en remodelación, por lo que tuvimos que ir a otro que quedaba un poco más lejos. No tuve problemas, siempre me ha gustado caminar y mi perro en verdad lo necesitaba, casi tanto como yo. Comprendí las palabras de mamá. En verdad era relajante y desestresante al salir a pasear con tu mascota. Sus consejos siempre resultaban ser lo mejor, aunque yo era terca en la mayoría de las ocasiones. Llegamos al parque. Había mucha gente ahí, padres con sus hijos, jóvenes y parejas con mascotas. Reflexioné sobre lo bien que me vendría una pareja, pero luego pensé que si apenas tenía tiempo para mi perro, para mi novio no tendría nada de nada. Todos esos pensamientos tan tontos pasaban por mi mente, incluso cuando lo único que debía pensar era en relajarme y disfrutar la suave brisa en el rostro. Le solté la correa a mi perro para que rondara libremente. Nunca había tenido problemas con él. De todos modos, no se iba tan lejos. Se acostumbró a estar donde yo siempre lo viera, o regresaba si demoraba mucho. Papá me enseñó a entrenarlo de esa manera, y sin duda dio muchos resultados. En ese momento llegó otro chico con un husky, pero era de pelaje gris y no albino como el mío. Dijo que le parecía un lindo animal. Adoraba la raza y así entramos en conversación. Soltó a su mascota y entonces nos sentamos en la grama de las pequeñas colinas del parque. Ese lugar es muy grande. Se presentó. Me habló de ciertos temas y demás. Era adorable, pero entonces noté que mi perro estaba demorado. Y él no acostumbraba a tardar tanto. Me disculpé con el chico y le dije que tenía que ir a buscarlo. Amablemente se ofreció para ayudarme y acepté. Le puso de nuevo la correa a su mascota y emprendimos la búsqueda. No aparecía por ningún lado. Gritaba su nombre y todo, pero era como si ya no estuviese por ahí cerca. Mi miedo era que alguien se lo hubiese robado. Era un animal increíblemente lindo y su raza muy única. Casi no había otros como él por el vecindario. Nos separamos y me adentré en una pila de árboles del inmenso parque. Ahí lo encontré. Pero para mi sorpresa, no estaba solo. Le lamía la cara y los brazos a un hombre tendido en el piso. Me acerqué, le puse la correa y entonces me di cuenta de que esa persona ahí tirada estaba muerta. Su pecho no se inflaba al compás de la respiración, porque evidentemente ya no respiraba. Salí corriendo de ahí, gritando y pidiendo ayuda. Pronto, mucha gente se acercó y les expliqué que había un hombre muerto entre los árboles. Algunos policías llegaron después de que muchos fueran a ver el cuerpo. En efecto, era un cadáver. Decidí irme a casa inmediatamente y bañar a mi mascota, en especial el hocico. Había lamido todo de aquel cuerpo sin vida. Su lengua debió estar empapada con ese sudor desagradable. De solo pensarlo le echaba bastante agua y jabón y repetía el proceso más de cuatro veces. Se sentía repugnante con solo recordar lo que vi. Al final di por terminado su baño porque mi mamá me regañó, alegando a que no era para tanto. Pronto se corrió la voz y nos llegó la noticia de que aquel hombre hallado sin vida había muerto a causa de un paro cardíaco. Al parecer su perro se soltó de la correa y salió corriendo tras él, algo que tenía estrictamente prohibido por los problemas que presentaba en el corazón. Tuvo un trágico final sin duda. Me aparté de aquella señora que nos estaba contando eso y subí a mi habitación con mi mascota. Con tan solo mirarlo me daban ganas de bañarlo cinco veces más, aunque lucía increíblemente limpio. Si hacía eso, mi madre me regañaría, así que decidí que lo mejor sería ignorarlo. Pero definitivamente no volvería a aquel parque, al menos no por un gran tiempo. Llegó la noche. Cené y me puse a estudiar para el examen de admisión que presentaría dentro de dos meses. Quería estar muy preparada con antelación. La universidad era muy prestigiosa y si obtenía la beca que me proponía, iba a ayudar muchísimo a mis padres con los gastos. Esa noche todo comenzó. Mi perro acostumbraba a dormir conmigo en mi cuarto. Tenía su cama al lado de la mía, cerca del closet. El reloj señalaba a las once de la noche. Era hora de dormir y descansar, pero haría todo menos eso. Bajé a tomar agua y mi mascota me acompañó. Algo inusual en él, en especial cuando estaba profundamente dormido. No le presté atención. Bajé a la sala e hice lo que iba a hacer. La cosa es que al voltear para subir las escaleras. Mi perro estaba de pie, en dos patas. Con una naturalidad y equilibrio increíble, nunca lo había visto de esa manera. Le susurré su nombre y su mirada me dio una sensación de miedo. Se sentía rencoroso y por un momento pensé que me mordería. Caminó hacia mí y mientras más me acercaba, más se me aceleraba el corazón. No sabía qué hacer. Estaba en shock. Me hice a un lado lentamente y entonces se acercó a la nevera. La abrió y comenzó a morder el recipiente de agua. Intentando beberla, la derramó toda en el piso. La lamió poniéndose de nuevo en cuatro patas mientras ignoraba por completo mi presencia. Lo llamé varias veces pero no me hacía caso. Al terminar, de nuevo se puso en dos patas y caminó hacia las escaleras. La subió lentamente y lo observé entrar de nuevo en mi cuarto. De lo impactada que estaba, me quedé mirando por unos momentos, mientras mi mente procesaba lo que acababa de pasar. Sequé todo el desastre que había hecho con una ligera sensación de miedo al pensar que debía subir y regresar a mi habitación. Hice todo de un modo tan lento, con la esperanza de sentirme mejor poco a poco. Pero de nada sirvió. Al terminar, subí los escalones y abrí la manija de mi habitación. Me sorprendió que mi propia mascota la abriera y la cerrara. Realmente era sorprendente. Al entrar, no lo encontré acostado en su cama, sino sentado en la mía. Estaba actuando como un ser humano. Evidentemente no era algo normal ni propio de un perro. Y menos del mío. Era la primera vez que lo veía actuar de esa manera. Mi miedo era tanto que le pregunté si le sucedía algo. Me di cuenta de que comencé a tratarlo como lo que él aparentaba ser. Miraba minuciosamente la habitación observando todo detalladamente. De un momento a otro. La puerta que cerré y aseguré con llave se abrió. Escuché pasos detrás de mí. Así que volteé rápidamente, pero para mi sorpresa, no había nadie. Mi perro soltó un ladrido en dicha dirección y entonces se cerró sin que nadie la tocara. Segundos después se escuchó el sonido del cerrojo atrancándola. No era una ilusión o broma, ni siquiera mi imaginación. Eso en verdad estaba pasando. No había forma de dudarlo. Tampoco tenía palabras. No sabía qué hacer. Al final mi perro se volvió a poner en cuatro patas. Se acostó en su cama al lado de la mía y quedó completamente dormido en poco tiempo. Bastante confundida, me quedé sentada observándolo. Mi mente seguía asimilando eso que acababa de suceder. Fue entonces cuando comencé a indagar en la computadora sobre comportamientos extraños en perros. Pero científicamente no había nada. Lo que se decía en redes sobre eso no ayudaba tampoco. Encontré incluso que hablaban sobre la posible posesión de un ente demoníaco en el cuerpo del animal. Me negaba a creer eso. Apagué el monitor y me acosté a dormir. Por fortuna, logré conciliar el sueño más rápido de lo que pensé. Al día siguiente le oculté todo a mis padres. Ni siquiera podía imaginar lo que pensarían si les dijera que mi mascota hizo todo lo que vi. En especial la parte de la puerta cerrándose sola o él subiendo las escaleras en dos patas. Tratando de imitar la manera en como nosotros lo hacemos. Después del mediodía, mi madre me pidió que le buscara unos medicamentos y demás. Pensé ir sola, pero no quise sentir que le estaba agarrando miedo a mi perro. Así que le puse su correa y lo llevé conmigo. En el camino, me encontré aquel chico del día anterior con el que me quedé hablando y se ofreció para ayudarme a encontrar a mi perro. Me saludó apenas me vio y me preguntó cómo me sentía y todo eso. Había visto a un muerto después de todo y aprecié su preocupación. Le dije que todo estaba bien. Confieso que me sentí con ganas de contarle todo lo que me había pasado la noche anterior. Era de mi edad más o menos, así que podría comprenderme. Por fortuna se ofreció acompañarme y evidentemente dije que sí. Comenzamos hablando sobre lo que se sintió encontrar un cadáver y le dije que la peor parte fue ver que mi perro le estaba lameando la cara y los brazos a ese hombre sin vida. No pudo ocultar la sorpresa en su mirada y expresión. Le pregunté qué sucedía y fue entonces cuando me dijo que el sudor de un muerto era algo que no debía tocarse por nada del mundo y que los embalsamadores usaban equipo especial o esperaban a que éste se disipara o evaporara para poder manipular el cuerpo. Mi curiosidad se despertó en ese momento y le pregunté por qué razón ese líquido aparentemente normal era algo tan peligroso. Dijo que no lo sabía con certeza, pero que había escuchado que ese sudor de los cadáveres era algo muy peligroso. Tanto así que si hace contacto con el cuerpo de un ser humano vivo, éste comienza a tener vivencias paranormales referentes al cadáver y en ocasiones con otros entes malignos. La cosa era que él confesó nunca haber escuchado sobre algún animal que lamera el sudor de un muerto, ni siquiera en los cuentos de sus abuelos. Sé que quería ayudarme, pero lo que logró fue hacerme sentir increíblemente asustada. No sabía nada sobre ese sudor del muerto del que él hablaba, pero sentía que podría tener algo de razón. Y lo primero que se me pasó por la mente era la idea de que tal vez el hombre que murió obligaba a mi perro a actuar de esa manera, asemejándose a un ser humano. Tan descabellada no era la hipótesis. El chico continuó hablando y me preguntó si ya lo había visto actuar de forma extraña. Fue entonces cuando le conté todo lo que pasó la noche anterior, y en vez de sorprenderse, también lo sentí asustado. Mi perro iba adelante de nosotros, más o menos distanciado. En ocasiones hablábamos muy bajito para que no nos escuchara. Sin embargo, todos sabemos que el oído es uno de los sentidos más desarrollados en los perros. Llegamos a donde tenía que llegar por los medicamentos de mamá. Él se quedó con mi mascota mientras entré a la farmacia. Al salir continuamos con la conversación de regreso. Dijo que debía buscar ayuda, ya que hasta el momento, él no era agresivo y solo se comportaba extraño. Pero todo podía cambiar de un momento a otro. Me recordó que eso podía atraer a otros seres malignos y albergarlos en mi casa. Lo que no solo justificaría un peligro para mí, sino también para mis padres. Me asustó la idea de que algo le pudiese llegar a pasar por eso, así que decidí escuchar al muchacho. Me dio la dirección de una bruja que era muy buena y ayudaba a todo aquel que acudiera a ella. Obviamente dijo que no me acompañaría, pero que le gustaría volver a hablar conmigo, una vez que solucionara todo este problema. Para ser honesta no lo juzgué, tenía todo el derecho. Además me ayudó mucho con lo que me dijo y la dirección que me dio. Antes de llegar a casa, el chico me dijo que sería bueno que le llevase un poco del pelaje de mi mascota. Así me ahorraría el tener que llevarlo a ese lugar. Cuando llegué a casa, tomé su consejo y no esperaría hasta el día siguiente. Con una tijera le corté parte del pelaje de la cola. Lo metí en una bolsa y me encaminé hacia la dirección que me había dado. Me sorprendí al entrar a ese local. Todos los estantes estaban vacíos. Ni siquiera había una cruz o algo referente a la santería o brujería. Del fondo, pasando una cortina de tiras color café, salió una hermosa mujer, casi sacada de revista. Me preguntó qué se me ofrecía y le conté que tenía un pequeño problema con mi perro. Me senté con ella en una mesa de madera pasando aquella cortina de tiras y me pidió que le contara todo. Y así lo hice, sin omitir ningún detalle. Me pidió el pelaje que le había cortado y lo miró minuciosamente por unos segundos, para después cerrar sus ojos y apretar el mechón de pelo. Al final, me confesó que el sudor de muerto era algo sumamente delicado y que había tenido mucha suerte de que mi perro fue el que lo lamió. Explicó casi lo mismo que aquel chico, pero de una manera más profunda y con mayor información. Ella dijo que los entes que se aparecen por el sudor casi nunca se iban, porque en su mayoría eran siniestros y buscaban un alma que llevarse. De ese modo me dio la solución, pero no me agradaría mucho, ya que consistía en sacrificarlo, alegando a que esa presencia no podía adherirse a alguien más, solo porque el huésped era un animal. Incluso me propuso que si yo llevaba a mi perro, ella se encargaría sin que yo viera absolutamente nada. Parecía sencillo a simple vista, pero por dentro me estaba torturando. Quería otra solución, y por eso le insistí. Sin importar lo que dijera, ella refutaba una y otra vez que era la única. Mi perrito no se podía comunicar con el ente de ninguna manera, por eso era un huésped fácil. Ni siquiera sabía cómo resistirse, no como un ser humano lo intentaría. Me fui de ahí con un sabor amargo. No quería ni siquiera pensar en sacrificar a mi preciada mascota. Llegué a casa y mi perro me recibió de una manera tan alegre que hasta brincaba. La verdad es que no podía pensar en deshacerme de él, de ninguna manera. Seguí ocultándole todo a mis padres, teniendo la esperanza de que tarde o temprano se le iría a ese extraño comportamiento y todo volvería a la normalidad. Le recé mucho a Dios pidiéndole ayuda, pero la noche me hizo reconsiderar todo. El reloj señalaba a las 11 de la noche. Escuché el sonido de la puerta del cuarto de mis padres abrirse. Posiblemente mamá bajaría por un vaso de agua o iría al baño. No le di importancia. La cosa es que mi perro no estaba en el cuarto y mi descuido fue enorme. No lo noté inmediatamente y cuando estaba a punto de indagar sobre su paradero, escuché gritos que provenían de la sala. Salí de mi cuarto y bajé corriendo lo más rápido que pude. Ahí encontré a mi mascota parada nuevamente en dos patas. Y mi mamá tirada en el piso, llorando y suplicando que no le hiciera más daño. De lejos, casi se podía escuchar la voz de un hombre, pero ahí solo estábamos mi mamá y yo. Pero pronto me di cuenta de que era él. El perro. Ladraba y el sonido se mezclaba con las palabras de otro ser humano. Tal vez de aquel al que lamió el sudor. ¿Quién más? La apariencia de mi mascota estaba cambiando. Sus patas eran más rígidas y gruesas. Su postura dejó de ser encorvada y el equilibrio ya era casi al de otro ser humano. Miré de cerca a mi madre y noté los moretones mordiscos y arañazos. Le había hecho mucho daño. En ese momento mi papá bajó corriendo por las escaleras gritando y preguntando qué estaba sucediendo. Yo me hice a un lado y cuando intentó acercarse al perro, algo invisible lo golpeó. El impacto lo elevó e hizo que chocara contra la mesa del comedor, partiendo el vidrio y dos sillas. Mi viejo quedó aturdido por el golpe y la caída. Hacía un esfuerzo por ponerse de pie pero le costaba demasiado trabajo. Supe en ese momento que mi mascota ya no estaba entre nosotros. Busqué un bate béisbol que estaba en el cuarto de servicio y sin que mi perro me viera. Cautelosa por la espalda. Le propiné un golpe tan fuerte en la cabeza que cayó al piso. Pero antes de que se levantara, mi padre llegó y comenzó a golpearlo con dos pedazos de la madera partida de las sillas. Luego me quitó el bat y terminó el trabajo que aquella bruja propuso hacer por mí. Mi madre seguía llorando en el piso. Fui corriendo a ayudarla y junto con mi padre la pusimos de pie y la sentamos en el sillón. Fue una noche muy trágica. Mi padre me aclaró inmediatamente que no lo enterraríamos en el patio. Al amanecer salió y desechó el cuerpo quién sabe dónde. Esa misma mañana nos llegó la noticia de que un joven había sido encontrado muerto en su casa por asfixia. Sí, era el mismo chico que me habló sobre el sudor y que me ayudó dándome la dirección del local de aquella bruja. No había duda alguna. Mi perro lo había hecho pero nadie lo sabría nunca. Papá me hizo prometer que nunca hablaríamos sobre lo que pasó y mamá estuvo de acuerdo. Ella comenzó a ir a terapias psicológicas y mi papá no puso peros. Sabía que de los tres ella fue la más afectada por ese ente que tomó el control de mi perro y comenzó a atormentarnos. Desde ese momento supe lo peligroso que es el sudor de un muerto y la terrible experiencia que le hará pasar a quien lo toque. Si fue espantosa con un perro, no quiero ni imaginar qué sucederá con una persona. Desde ese entonces no volví a tener otra mascota. Me negué completamente. La verdad es que quería evitar que algo así se repitiera a toda costa. El miedo a veces me despierta por la noche. Revelaciones En nuestra calle estaban ocurriendo desapariciones que según la gente eran atribuidas a narcotraficantes y ese tipo de personas que se especializaban en la venta y distribución de sustancias ilícitas, sobre todo a la trata de blancas. Quiero contarles cómo la muerte de una amiga hizo que algunos fuesen capturados por la ley, en especial un cómplice muy cercano a nosotras. Soy Nora Rivera y esta es mi historia de terror. Nos encontrábamos en una fiesta celebrando el cumpleaños de Cristina, mi mejor amiga. Juan y Camila nos acompañaban esa noche. La estábamos pasando de lujo, aunque ya se notaba el efecto que nos estaba haciendo el alcohol. En la discoteca se nos unió Guillermo, mi vecino. Al parecer con las personas que había salido ya se iban y quería seguir la fiesta, aunque no lo ayudamos mucho. En menos de una hora decidimos que nos iríamos y pedimos un taxi en el que nos iríamos los cuatro, ya que al parecer mi vecino se quedaría otro rato más. Salimos y ahí nos dimos cuenta de lo borrachos que estábamos. Apenas podíamos caminar y hablábamos puras bobadas, la mayoría sin sentido. Estando en el taxi, nuestro alboroto parecía aturdir al conductor. Cristina estaba de copiloto, Juan, Camila y yo en la parte de atrás. En mi caso, tenía la cabeza recostada en la ventana del lado derecho. No quería quedarme dormida, pero el alcohol me estaba adormeciendo, casi al punto en que no podía sentir ni mi propio cuerpo. De un momento a otro, Juan y Camila comenzaron a discutir. Era algo tan fuerte que hasta Cristina estaba interviniendo, diciéndoles que se detuvieran. El conductor también estaba molesto y amenazaba con dejarnos en la mitad de la carretera botados. Yo estaba tan aturdida que apenas podía entender los gritos y no sabía por qué discutían esos dos. En ese momento, se escuchó el impacto. El auto chocó con otro producto de que Camila empujara al conductor en medio de la pelea y, por ende, saliera del carril para terminar de frente con el parachoques del otro vehículo. Íbamos relativamente rápido, tanto así que el taxi quedó volcado y fuera de la carretera. De repente, varios minutos después, sobre mí, ya muerta, estaba Camila. Nuestras frentes estaban pegadas. De un lado chorreaba su líquido rojo y del otro, una especie de gotitas de agua. Todo aquello caía en mi rostro. La llamé por su nombre varias veces, pero no me respondía, y mi cuerpo estaba adormecido por completo. Pasó más de media hora para que alguien viniera a auxiliarnos. Escuché la sirena de los policías y la ambulancia, pero cuando estaban a punto de llegar, yo comenzaba a perder el conocimiento nuevamente. Tiempo después desperté en una clínica. Había tenido suerte. No tenía heridas graves. La mayoría de las sensaciones fueron producto del alcohol. Pero desafortunadamente, Camila no contó la misma suerte. Se había golpeado tan fuerte la cabeza que eso le provocó que perdiera la vida al instante. Su cadáver reposó sobre mí todo el tiempo que la ayuda tardó en llegar. Cristina tenía dos fracturas, y Juan había sido tan afortunado como yo. Sin heridas de gravedad, solo leves moretones. Y para añadir otro toque fatídico, el taxista también perdió la vida. Mis recuerdos eran muy confusos. No pude decir mucho en la declaración que los oficiales de policía me tomaban. Pero sí mencioné la discusión. Les aclaré que Cristina estaba más pendiente que yo, y que su versión les revelaría los detalles que necesitaban. La cosa es que ella seguía sin despertar, por lo que el interrogatorio debía esperar un poco más. Según Juan, no se acordaba de nada, pero algo me decía que mentía. No tuvo daños severos, ni siquiera en la cabeza, y ese detalle la policía lo tenía muy presente. Cuando me dieron de alta, estando ya en mi habitación, me sentía completamente terrible. Camila había muerto. Apenas lo estaba asimilando. Me dolía todo el cuerpo, y la verdad no me quería dormir. Estaba molesta con Juan, y mi mejor amiga ni siquiera despertaba. Fue entonces cuando pasó. Me acosté y me puse a escuchar música, pero el audio no se reproducía. Pensé que era un error del celular o que los audífonos se habían descompuesto, pero no. En medio de la oscuridad, noté a alguien de pie a un lado de la puerta. Me quedé helada al ver tal imagen. Nunca se me va a olvidar lo que sentí en ese momento. Sus ojos parecían brillar, y en un acto estúpido, pregunté quién andaba ahí. La persona dio unos pasos hacia mí, y entonces, la luz del cuarto se encendió por sí sola, revelando que se trataba de Camila. Mi amiga que acababa de fallecer. En ese momento me quedé sin palabras. El miedo rondaba en todo mi cuerpo. No supe ni siquiera qué decir ante lo que estaba presenciando. Su ropa seguía sucia, y en su frente estaban las marcas de líquido rojo, como si ya se le hubiera secado. Mi amiga lloraba. Se notaba la tristeza en su rostro. Parecer ha sacado de una película, pero comenzó a platicarme que ella no quería morir, pero tenía mucha rabia. Se sentó al lado de mi cama, pero no sentí esa emoción de volver a verla. Era un fantasma, un espectro o algo así. No sabía cómo identificarlo. Cuando su llanto cesó, me dijo que ella sabía a quién se estaba encargando de hacer que algunas chicas de nuestra calle desaparecieran. Me reveló que el cómplice de los que se las llevaban, era el mismo con el que ella discutía en el taxi. Nuestro querido amigo Juan. Al parecer estando en el auto y bastante borracho. Se lo reveló a ella y le propuso que trabajara con él para que lo ayudara en el negocio, ofreciéndole una buena cantidad de dinero por cada chica que ella consiguiera. No podía creerlo, pero el simple hecho de tener a Camila sentada en mi cama ya era algo que se salía de lo normal. Me pidió que por favor le dijera eso a la policía. Y entonces me mencionó el nombre de la chica que según Juan, sería la próxima víctima. Era un infeliz y nunca sospechamos de él. Le pregunté a Camila cómo era posible que yo pudiera verla y me dijo que no lo sabía. Solo sentía una fuerte atracción hacia mí. Era como si estuviéramos conectadas. No me dio más detalles y entonces su cuerpo comenzó a esfumarse como si de humo se tratara. Al día siguiente, fui con la policía. Les entregué el nombre y revelé todo lo que Camila me había dicho. Agregando que me lo confesó segundos antes de morir. Que ese era el motivo de la pelea en el taxi. Que al momento de interrogarme, todo era muy confuso para mí. Pero ahora ya estaba todo completamente claro. Le hicieron un seguimiento a Juan y a la siguiente víctima. Y dos semanas después lo capturaron. Y a tres hombres más que intentaban subir a la chica a una camioneta a la fuerza. Tiempo después los hicieron confesar y así cayeron muchos de esos miserables. Todo eso, gracias a que el sudor del cadáver de mi amiga le permitió revelarme todo. Confieso que en ocasiones siento presencias en mi casa. Y desde ese día comenzaron a cerrarse algunas puertas. Encenderse y apagarse las luces. Y otras cosas más. A veces me siento tranquila porque siento que es mi amiga. Pero si mi mente me traicionara y me obligara a pensar que es otra entidad. No podría dormir tranquila nunca más. Mi tía Guillermina fue una persona de esas que no dan ganas de recibir en tu hogar. Muchas veces mi mamá me pidió que guardara silencio hasta que dejara de tocar la puerta y creyera que no había nadie en casa. Mi papá, único hermano de Guille, sabía que en la medida de lo posible se debía de evitar su entrada. A menos que quisiéramos arriesgar nuestra tranquilidad después de que se fuera. Ya que siempre tenía comentarios mordaces, cizañosos y crueles para emitir. En muchas ocasiones le mencionó a mi mamá algo sobre las exnovias de mi padre. Siempre murmuraba que cualquiera de ellas era mejor que la esposa a la que terminó eligiendo. En cierta ocasión le dijo que debía de tener más cuidado con sus servilletas de tela. Y que era necesario que pusiera de su parte. Así como María Guadalupe, la última pareja de su hermano. La tía Guille tenía cuatro hijos. Era viuda y su esposo falleció por problemas en la vesícula. Dicen que comía demasiado picante, pero quién sabe si realmente fue por eso. Lo que sí es verdad es que su esposa le causaba disgustos a cada rato. A diario le llegaban quejas. Siempre eran problemas. Había días que también le contaban que su mujer había dicho algo insolente o inadecuado. Cuentan los que fueron al sepelio que el hombre tenía dibujada una tenue sonrisa en su cara. Aunque su cuerpo se hallaba dentro del féretro. Como si en la muerte hubiera encontrado la paz que tanto ansiaba. Guillermina estuvo muy triste por varios días. Y ese tiempo fue también de calma para sus vecinos. Sin embargo, una mañana agarró su fino velo de encaje negro, su sombrilla y su bolso. Luego se fue a la iglesia a tomar misa. Por la calle se encontró algunas vecinas. Las cuales intentaron reconfortarla tras su partida. Pero con ellas volvió a las andadas. Ojalá a mí se me pasara la tristeza tan rápido como a ti, Camila. ¿Cuánto tiempo le guardaste luto a tu difunto esposo? ¿Dos semanas? Yo lloro casi todo el día. Le comentó a su vecina más cercana. A pesar del duelo, la señora no cambió. Pasaron los años. Ella continuó igual de grosera. Poco empática e impertinente. ¿Quién sabe por qué hacía eso? Solo ella sabía si lo disfrutaba. Si lo hacía en serio con un aire de inocencia. Simples palabras al aire que siempre pegaban en un blanco sensible. Mi papá, mi mamá y casi todos en el pueblo considerábamos que no. Que se portaba de esa manera con mala intención. Que ponía una cara inocente pero que detrás ocultaba una máscara siniestra. Que sonreía y se regocijaba cada que sus frases incomodaban a alguna persona cercana. Incluso les hacía comentarios feos a los niños. Así que no nos cabía duda de que ella, por alguna razón, tenía un comportamiento naturalmente malévolo. Un germen cruel que le obligaba a lastimar con sus palabras a cualquiera que se le pusiera enfrente. No importando si era familiar, conocido o visitante eventual. De esa manera, doña Guillermina se fue ganando a pulso el repudio general. Incluso el de sus hijos, quienes crecieron, se casaron y se fueron. Antes de los 50 años, se quedó sola en su casa. La cual no era ni grande ni pequeña, pero demasiado amplia como para que ella se hiciera a cargo de todo lo que necesitaba. Por eso, terminó viviendo en el recibidor. Ahí acomodó su cama y los menesteres necesarios para su existencia. Una estufa, un refrigerador, una mesa, dos sillas, un mueble para televisor, un sofá de tres piezas, su cama y un ropero. Por lo tanto, el resto de la vivienda se fue llenando de polvo y telarañas. Quedó en el abandono y fue poniéndole escandado a las puertas. Cosa que decidió, debido a unas infundadas sospechas que quién sabe de dónde sacó. Pues nadie más entraba a su casa. Y cuando lo hacían, solo dejaba que sus visitantes se acomodaran a un lado de la entrada. En la mesa o en el sofá. Era raro que mi tía Guille tuviera invitados. Las pocas veces que acompañé a mi papá para verla, noté en su forma de tratarnos que poca alegría le daba tenernos en su casa. Así que nos despedíamos lo más pronto posible. En el pasado, su hermano, mi papá, se casó y me tuvo a mí como primer hijo. Luego a mi hermano Víctor. Todo el tiempo nos mantuvimos alejados de ella. En las pocas ocasiones donde tocamos a su puerta, o ella se dignó a tocar la nuestra, siempre nos quedamos con un amargo sabor de boca. Pues no faltaban sus frases indeseadas. Como sea, el tiempo pasó y a la tía Guille no la ignoró. Cuando tenía más o menos 20 años, nos llegó un recado formal en el que solicitaban la presencia de mi papá. Porque Guillermina había pasado a mejor vida. Por supuesto, acudimos a la casa de mi tía tan rápido como pudimos y nos encontramos con una situación tan horrible. Para empezar, le comunicaron a mi papá que no sabían cuándo ocurrió el deceso. Porque realmente encontraron a su hermana en un avanzado estado de descomposición. Según determinaron los forenses, pereció de un paro cardiorrespiratorio. Podría llevar más de una semana así y era urgente que consiguieran un servicio funerario para sepultarla a la brevedad. Mi familia y yo nos movilizamos. Contratamos a una funeraria que nos cobró un monto extra por atender un caso tan complicado. Y en menos de tres horas, acudieron para colaborar con los peritos. A las seis de la tarde, nos entregaron un ataúd de color gris con adornos negros. En su interior se hallaba una enorme bolsa negra que albergaba los restos de mi tía Guillermina. Y como el aroma a pudredumbre resaltaba tan fuerte, nos recomendaron tener cerrado el féretro durante la velación. Costumbre que incluso nos sugerieron evitar. No obstante, era una tradición arraigada y decidimos llevarla a cabo de todos modos. Empezamos a movernos de un lado a otro para conseguir velas, flores, incienso e invitar a la gente para que nos acompañara a rezar o nos brindara soporte con su presencia. La velación se llevó a cabo en la casa de mi tía. Sé que los asistentes no fueron solo a despedirla. De hecho, lo hicieron por dos cosas. Porque nosotros se lo pedimos y porque querían confirmar por sí mismos que su vecina ya no volvería a enfadarlos con su presencia. La gente se reunió más para felicitar a mi papá que para llorar la pérdida o asegurarse de que el alma de la difunta pudiera atravesar la puerta de San Pedro gracias a sus oraciones. Así pues, un par de horas después estaba todo listo. El ataúd descansaba sobre la única mesa del lugar y tenía alrededor varias veladoras. Mi mamá puso muchos ramos de flores y le roció perfume a fin de ocultar el aroma a podrido. Por primera vez en décadas, la casa de mi tía se llenó de gente. Había unas 70 personas a las cuales mis papás, mi hermano y yo les repartimos café con pan o galletas caseras calientitas recién hechas por mi madre. En punto de las 8 de la noche, llegó un señor llamado Otilio cargando un libro pequeño de color blanco. Era una biblia con las hojas doradas y un rosario de plata. Les pidió a los presentes que se acercaran y comenzó a rezar. Los llevó de misterio en misterio. Fue contando los padres nuestros, las aves marías y luego los hizo repetir. Ruega por nosotros. Varias veces. Durante media hora le estuvimos pidiendo a Dios. Que perdonara los pecados de Guille y que la recibiera en el paraíso. Pedimos misericordia para sus errores y un descanso eterno donde no padeciera nunca más. Una vez terminado el rosario, se sirvió una cena ligera y Don Otilio se despidió prometiendo que volvería al día siguiente temprano. Para acompañarnos al entierro. Así como el señor, otras personas se acercaron a mi papá. Le externaron su apoyo y se retiraron. Hacia las 10 de la noche. Solo quedaban unas 8 o 10 personas. Entre ellos, 4 amigos de mi papá que fueron por una caja de botellas de color café para amenizar la noche. Mi hermano y mi mamá se fueron a dormir. Yo me quedé junto a mi papá oyendo historias de su juventud. Tiempo después y estando más relajado gracias al líquido que se encontraba bebiendo. Me dio una botella a mí y me dijo que no le dijera a mamá. No era la primera vez que probaba algo fermentado, pero lo disfruté mucho y me uní a la plática. La noche fue pasando tranquila, pero se sentía tan curioso y extraño. Estar en la casa de mi tía Guillermina, sin esperar que en cualquier momento nos fuéramos a disgustar y a despedir de manera apresurada. Cerca de las 2 de la mañana, los amigos de mi papá se quedaron dormidos y él agarró unas mantas de su hermana para que no se fueran a resfriar. Nosotros nos sentamos en el recibidor y empezamos a charlar de algunas cosas que hizo la señora. Causó muchos problemas entre la gente. Fue la gota que derramó el vaso dentro de dos o tres matrimonios. También la causa de separación de varias parejitas en el pueblo. Su esposo, según cuentan, enfermó y se adelantó gracias a los disgustos que le hacía pasar. Y por si fuera poco, trató del mismo modo a sus hijos. Por eso terminaron alejándose. Justo en ese instante me acordé de ellos y sentí un vacío en el estómago. Creí que nadie les avisó sobre lo ocurrido, pero no. Mi papá llamó y les mandó mensaje a todos, aunque ninguno acudió. Ni siquiera al saber que su madre se marchó al más allá. Y la descubrieron varios días después. Ahí mi padre añadió un comentario que me asombró. Creo que su hijo menor, Julio, dijo antes de colgar que... ¡Qué bueno! No me cabía en la cabeza que una persona hubiera sido tan mala en vida, como para que en su funeral no quisieran estar ni sus hijos. Pero me quedó también muy claro que Guillermina era así. Y a lo mejor, mucho peor de lo que pude llegar a notar. Para no causarles molestias a sus amigos, mi papá apagó la luz y dejó que las veladoras fueran las únicas que iluminaran el espacio. Por alguna razón, no me podía dormir. Tenía muchos pensamientos en la cabeza y mis ojos se abrían a cada rato. Por eso fue que me percaté de un ruido muy extraño. Primero se escuchaba como un susurro. Idéntico a cuando las personas cantan en silencio, pero hacen cisear la S entre sus labios. Primero se escuchaba como un susurro. Parecía como si alguien estuviera murmurando cerca, pero no había nadie más en el recibidor. Mi papá y sus amigos estaban dormidos. Mi mamá y mi hermano se fueron a nuestra casa, ubicada a unos 15 minutos caminando. Los otros que se quedaron a acompañarnos estaban afuera, en sus carros o recargados en la bar de exterior. Me quedé quieto, oyendo, y pronto noté que el sonido salía del féretro. Me quedé quieto, oyendo, Pensé en muchas cosas. Sé que los gases mortuorios generan sonidos parecidos a voces. Extrañamente, lo que lograba escuchar era demasiado nítido para ser causado por un fenómeno natural. En verdad se trataba de un cuchicheo, como cuando dos personas hablan muy bajito para que los demás no se enteren. Sin embargo, en esa ocasión consistía en una sola voz que, aparte de todo, era de mujer. Me puse a reflexionar sobre qué podía hacer al respecto. Por ejemplo, despertar a mi padre para que revisara el féretro o que me acompañara a patrullar los alrededores, ya que podría tratarse de algún bromista. La cosa es que no pude decidirme. De repente descubrí que tenía el cuerpo paralizado y la frente cubierta de un inexplicable sudor frío. Me estaba consumiendo el temor, lo cual es natural. No obstante, ¿a qué le tenía miedo? ¿A una señora chismosa familiar mía que falleció sola y fue encontrada en su cama ya casi podrida? Intenté tranquilizarme. Respiré profundo e hice un gran esfuerzo por recuperar el control de mí mismo. Lo conseguí con trabajo y cuando mi corazón volvió a latir con normalidad, me fijé en el sitio donde estábamos. Había muchas cajas llenas de cachivaches y ropa vieja, apolillada. El recibidor donde mi tía Guille estuvo viviendo por varios años olía a humedad y tenía ese ambiente polvoso que adquieren los sitios cerrados. En los muebles se apilaban cientos de recuerditos, cristalería variada, numerosas vajillas de cerámica y servilletas bordadas que decían recuerdo de mi boda, de mi comunión, de mi bautizo y muchas cosas más. Esos objetos eran trofeos para Guillermina, pues lograba que la invitaran a la celebración, que le dieran de comer y que le entregaran uno de esos detalles antes de que soltara su lengua ponzoñosa. Medía perfectamente sus acciones, ya que luego se acordaba de algún asunto y se marchaba sin importar que hubiera dejado una estela de incomodidad a su espalda. Al analizar las repisas, sentí pena por la señora. Por desgracia, no tuve tiempo ni siquiera de elevar una plegaria por su alma. Pues el cielo relampagueó y una brisa fría me acarició la nuca. El viento entró por la puerta que estuvo abierta desde que llegó el ataúd y su aparición causó estragos. Desacomodó las flores, apagó las velas y me inquietó todavía más. Me levanté para cerrar el portal y justo cuando estaba por agarrar el pomo. Un rayo cruzó el cielo, una vibración se movió por el terreno y una ráfaga me atravesó el cuerpo de una manera tan siniestra que me paralizó. Permanecí con la mano estirada, mirando hacia afuera. Vi como la gente que se encontraba en el patio se metía a sus carros y agarraba sus cosas para salir corriendo hacia sus casas antes de que se dejara caer la tempestad. Pero eso no fue lo que me sacó del trance en el que me hallaba, sino los gritos de un amigo de mi papá. Me di vuelta a la carrera, accioné la manija del apagador y encendí la luz. El hombre estaba en el sofá revolcándose, peleando con algo que parecía estarlo atacando. Pero frente a él no había nada. Mi papá se incorporó para gritarle que abriera los párpados y comprobara por él mismo que se trataba de una pesadilla. Sin embargo, su amigo tardó en volver a la realidad. Cuando por fin estuvo calmado, nos miró con los ojos llorosos y nos explicó lo ocurrido. Al colarse la primera ráfaga, se despertó. En cuanto abrió los ojos, se percató de la oscuridad, pero también notó mi sombra moviéndose para cerrar la puerta y se mantuvo en su lugar, ya que si intentaba prender alguna veladora, se volvería a apagar con la gélida brisa. Vio el resplandor del relámpago. Oyó el trueno y observó cómo me quedé estático frente a la puerta. En ese instante percibió un aliento caliente en la oreja izquierda, seguida inmediatamente de una lengua que trató de metérsele en el oído. Esa sensación húmeda y repulsiva fue la que lo obligó a gritar, pero enseguida algo le tomó las manos y comenzó a agredirlo. El amigo de mi papá aseguró que eran unas manos huesudas, frías y con nudillos gruesos. Mientras él peleaba contra la presencia, una cosa se puso a murmurar, solo que no le fue posible entender nada de lo que dijo y terminó describiéndolo como un parloteo de señora chismosa. Escuchar esa denominación nos causó un potente escalofrío, ya que, siendo sinceros, ¿no eran las palabras ideales para etiquetar a la tía Guille? Durante el resto de la noche ya no pudimos dormir, la lluvia se dejó caer y entre el aguacero nos parecía escuchar gritos, voces de mujer y balbuceos muy raros, los cuales al final no sabemos si se oían de verdad o era nuestra imaginación alimentada por el miedo. Al amanecer, con los ojos rodeados de una mancha negruzca, mi papá y yo llamamos al servicio funerario para que trasladaran el féretro al panteón. También fuimos a nuestra casa para tomar un baño caliente, mi mamá, en cuanto nos vio, se espantó y nos dijo que lucíamos muy demacrados. Por supuesto, no le comentamos nada de lo que pasó, pero sí le pedimos que preparara un poco de café, galletas, aperitivos o lo que tuviera a la mano para quienes nos acompañaran al sepulcro. Acto seguido, volvimos a la casa de mi tía, nos reunimos con la gente de que ahí andaba y por si no fuera suficiente con lo de la noche. Otro de los amigos de mi papá nos llamó con discreción y nos pidió que fuéramos al recibidor donde se ubicaba el ataúd. Al entrar, notamos la pestilencia que emanaba de la caja. Sin embargo, ese no era el mayor problema, sino que por una esquina se estaban saliendo innumerables gusanos gordos de color oscuro y aspecto nauseabundo, los cuales dejaban una baba verdosa por donde caminaban. Fue sumamente asqueroso. Eso se sintió como una burla. ¿Qué más podía pasar? ¿Qué otra cosa humillante y repulsiva podría suceder en el funeral de Doña Guillermina? Cubrimos la esquina del féretro con una bolsa de plástico y le pusimos cinta adhesiva. Apenas llegaron los trabajadores de la funeraria, les pedimos que se dieran prisa para efectuar el entierro lo más pronto posible y ellos, al tener conocimiento de lo urgente que era concretar esa actividad, se movieron tan rápido como pudieron. Llegaron en 20 minutos al cementerio, punto en el que ya los esperaba mi mamá con algunas otras personas. Mi papá y yo nos retrasamos un poco, ya que debíamos de echar desinfectante en el piso para eliminar a los insectos y luego cerrar la casa. Al llegar al panteón nos percatamos de que algo extraño había ocurrido, pero no preguntamos nada. Nos acercamos a la tumba abierta, participamos en unas oraciones y esperamos a que taparan el agujero. Con eso, la existencia de mi tía Guillermina quedó por fin sellada. Ya en nuestro hogar, mi papá le preguntó a mamá por qué cuando llegamos se veía tan rara la gente y ella nos contó lo sucedido. Los trabajadores funerarios colocaron un armazón para bajar la caja a la tumba. Cuando la sacaron de la carroza, le pidieron a la gente que se hiciera a un lado y así fue. No obstante, de repente uno de los chicos se empezó a sacudir como para quitarse algo del hombro y aunque trató de mantener el control, la distracción lo hizo tropezar y el peso le ganó. El ataúd se les cayó. Se abrió y reveló que adentro estaba repleto de unos bichos horrorosos, unas enormes larvas de color oscuro, gusanos pegajosos moviéndose por todos lados. Los presentes se echaron para atrás, algunas señoras gritaron del horror y otras no pudieron aguantarse las ganas de vomitar, puesto que además de la pavorosa escena, también se liberó una peste insufrible. Mi familia y yo nos quedamos mirando, empezamos a platicar sobre lo ocurrido durante la noche y juntos llegamos a una conclusión bastante lastimera. Mi tía Guillermina tenía actitudes muy extrañas, era grosera, insensible y a lo mejor disfrutaba de herir a los otros con una falsa inocencia tan bien construida que poca gente le reclamaba sus imprudencias. no obstante, dentro de sus cabezas, en la intimidad de sus casas, la maldecían. Le deseaban lo peor, suplicaban para que fuera castigada y pagara por el dolor que les causaba a sus vecinos, familiares, a su esposo o hasta a sus propios hijos. ¿Cuántas maldiciones le habrán dedicado? ¿Cuántas miradas de desprecio? ¿Cuántas personas cambiaban de banqueta para no encontrársela de frente? Nadie la quería, por eso fue al otro mundo sola, no tuvo a su lado a alguien que sostuviera su mano mientras la vida se le escapaba. Si tuvo miedo, si sufrió, si gritó o intentó pedir ayuda, lo único que encontró a su alrededor fue Soledad. No tenía un allegado que le cerrara los ojos después de su partida y eso, siendo sincero, se lo ganó a pulso. Sin embargo, se podría pensar que ahí acabó la cosa, que su espíritu flotó hasta fundirse con el todo. Y no fue así. Se quedó en su cama por días, más olvidada que un trapo viejo. Incluso después de que sus tristes restos fueron descubiertos, sufrieron un castigo espantoso. Su alma enferma continuó causando desagrado, cosechando desprecio y alimentando el deseo de que ya desapareciera su presencia. Mi papá es un buen hombre, por eso lo admiro. Le dio la velación que por costumbre le correspondía, pero cualquier otra persona la hubiera aventado al agujero y ya. La imponente casa de mi tía se la quedó mi papá porque fue el único que estaba cerca y le dio seguimiento a las cuestiones legales, pero no pudimos estar ahí. Se sentía una vibra tan pesada. Al final vendió la propiedad, le mandamos una suma a sus hijos y el resto lo usamos para mejorar nuestra vivienda. Hoy en día en su lugar hay una tienda roja con amarillo, de esas que han aparecido en México por todos lados y ofrecen desde despensa hasta servicios bancarios o recargas telefónicas. La gente acude ahí para comprar un montón de cosas o aprovechar las diversas ofertas que ponen. Ese sitio ahora le sirve a la comunidad y ha adquirido un aire diferente pues de Guille. La verdad los vecinos solo se acuerdan para ponerla en los peores ejemplos. ¿Y tú tienes algún familiar parecido a Doña Guillermina? Déjamelo en los comentarios. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en los relatos de esta noche. No olvides suscribirte activando la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si este tipo de historias de terror son de tu agrado, compárteme con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Están por venir las fechas más tenebrosas y escalofriantes. Déjame en los comentarios sobre qué tema quieres que hablemos. Posiblemente sea seleccionado y una historia del tema de tu agrado salga en la siguiente emisión. Los saludos de esta semana son para nuestros amigos de Nayarit. San Blas, Guajicori, Acaponeta, Tecuala, Playa Nubillero, Tuxpan, San Blas, Jalisco, Compostela, Ixtlán del Río, Sayulita y Punta Mita. Que tengan todos una linda noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto